Hola, buenas tardes. No sé si me oyen, me ven. Sí, buenas tardes. Sí, se oye. Bien. ¿Se oye y se ve? Sí, se ve. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, complicado estamos. Vamos a ver cómo salimos adelante. Tengo tantas cosas para decir que las anoté. En primer lugar, estoy retransmitiendo por YouTube. Aparentemente, milagrosamente, yo soy el primer sorprendido, está funcionando. Los que asistan al evento por YouTube pueden mandar chats. Que nadie va a leer realmente, porque no puedo contestar chats al mismo tiempo que miro acá y doy la clase, ¿ok? Y no tengo un secretario acá, un androide. De modo que es más bien una especie de descarga para aquellos que no se puedan conectar al Teams, que entiendo que es un programa problemático. Y por otro lado, la empresa, supongo que a propósito, no pone muy en claro cuántos cubre. Hay una versión que dice que 250 entran. Veo que ahora ahí está creciendo a más de 150. Hay otra versión que dice que entran hasta 200. Perdón, 300. Entonces, eso serviría, porque la encuesta que hicimos ayer arrojaba que un 25% más o menos no van a tomar esta clase de manera sincrónica. ¿Ok? Perdón que empiezo con esto, que es un plomo y parece que fuera a dar una especie de charla de YouTube sobre cómo conectar cosas. Soy la última persona del mundo que debería estar haciendo esto. Soy como esos monos que mandaban en una nave espacial y que no volvía. Pero bueno, estamos improvisando. Yo estoy improvisando. Pido que apaguen los micrófonos. Porque hay un 25% más o menos no van a tomar. En parte, son una especie de pedido de disculpa por cierta desprolijidad que va a haber. Entiendo que esta clase y la clase que viene seguramente, porque hay como ansiedad, todos se quieren conectar después. Seguirán los happy few, los pocos felices que toman la clase sincrónica. La mayoría la estará viendo cuando puede, cuando quiere y listo, no habrá problema. Pero, no sé si corresponde que pida disculpas yo, no sé, en nombre de quién, de Bill Gates, del Estado argentino, o sea, de alguien. La verdad que es gratificante la alta matrícula. Sé que no es por mi simpatía. Me consta que no lo es, sino que es porque es una materia promocional. Y queremos creer, vamos a ver si podemos convencernos de ello, de que hay un cierto interés por la literatura norteamericana, que está un poco, qué sé yo, olvidada o descuidada. Muy de los 60 ese efecto, muy de ciencia ficción clase B de los 60. Bueno, como tengo clases largas por delante y estoy en casa, disculparán que tomo un mate de vez en cuando. Por lo tanto, agradezco doblemente si tienen preguntas o cuestiones que hacer. Me dan excusa y ocasión para tomar un mate y además lo podemos hacer dialogado. La idea de una clase sincrónica y para eso todo este esfuerzo, que no sé si va a resultar. Yo ya estoy grabando el evento, de modo que, bueno, el consuelo es que luego va a quedar esto. No sé si es bueno eso, no sé si es una buena noticia, pero esto va a quedar. Digo, la razón de este evento es que podamos dialogar, ¿sí? Ahora, en un ratito o ya mismo, si estás ahí Griselda, podemos hablar con la JTP de la cátedra. Y luego vamos a hablar sobre cuestiones de violencia en el sentido político, jurídico, psicológico y literario, con un colega también filósofo. No sé si estás Griselda por ahí. Acá estoy, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Te escucho. No sé, creo que no te veo, pero bueno. Tengo la cámara prendida, no sé. Bueno, no importa. Mientras me escuchen, creo que es lo más importante. Buenas tardes a todos. Los demás la escuchan, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Sí, escucho. Perdón, Quintana. Una alegría empezar la cátedra, Marcelo. Así que muy contenta con este primer encuentro. Y me alegra que haya funcionado la tecnología para permitirnos comenzar. Sí, este fin de semana fue muy estresante, contuvo algunas anécdotas muy cocosas. Traté de comprar un Zoom pago y no me contestaron. Y entonces llegué, como lo dicen los borrachos, mi plata no vale, ¿no? Fue la consecuencia a la que llegué. Este, y bueno, aquí estamos con este programa que nadie quiere y que todos usan. Es el Microsoft Teams, maldito. Que promete que va a hacer todo y después no hace todo, pero bueno. Si luego somos menos, más adelante, quizás podemos usar un programa un poco más amigable. No sé qué opinan de eso. Me lo pueden hacer saber por mail o le pueden escribir a Bill Gates en cualquier caso. Y bueno, repito, está la opción del YouTube, que entiendo que por ahora no es necesario tomarla porque son más de 200 y creo que eso va a estar bien. Y luego esto va a estar grabado si el Microsoft Teams hace el rendering del video y me genera el video, que hasta ahora nunca falló. Bueno, entonces, la idea de presentarles a Griselda era, además de tomar un mate, echar a andar un poquito esta primera ronda conversacional. Trataremos de no aburrir con cuestiones burocráticas y procedimentales en tanto en cuanto tenemos un campus que es una pinturita, creo yo. Y la última incorporación hecha hace, no les voy a mentir, no es que está hace un mes, la acabo de subir hace 20 minutos. Es un instructivo en el que está todo detallado. Cómo se entregan los trabajos escritos en esta cátedra, las fechas de entrega, la extensión de los trabajos, los materiales, las comisiones con los horarios, que ahora supongo que hay una cierta inquietud o ansiedad. Y eso es justamente lo que le iba a preguntar, profesor. Lo que entendimos, buenas tardes primero a todos, buenas tardes. Hola. Primero que entendí fue que el sábado, a partir de las 11... Sí, en esta cátedra tenemos ese hábito, no sé si es bueno o malo. Presentamos la materia, los miércoles presento yo el primer teórico y doy dos o tres días para que se abra la inscripción a prácticos por el campus. Se abre automáticamente, la cronogramamos, y eso va a ser el sábado al mediodía. Y la novedad, muy feliz para nosotros, allí veo a Vera conectada y no sé si estarán fijando también. La novedad es que tenemos dos ayudantes más este año, dos ayudantes nuevos, así que aprovecho para darles la bienvenida. Son nuevos en la cátedra, no es que sean nuevos en la facultad, ni nada de eso. Y entonces vamos a tener seis comisiones, motivo por el cual yo me las había de memoria las cuatro, pero ahora no me sé de memoria las seis. Así que, Griselda, si sos tan generosa, o si tenés el papel a mano, o lo compartimos, no sé, y les mostramos un poquito nada más que las comisiones. Profe, disculpe. Sí, dime. Le quería avisar algo, mi nombre es Mariana, me están avisando los compañeros que están viendo por YouTube, que en la página YouTube lo que se ve es el calendario. No se está transmitiendo el Teams, yo recién entré mientras me decían para ver, y se ve la imagen del calendario. ¿Y se me oye a mí? Sí, escuchan bien, pero ven el calendario. Perdón la interrupción, pero sí, avisaba para ti. Ahí cerré el calendario, que es como algo muy primitivo, no tengo muchas opciones. Repito la figura del mono que mandan al espacio, que creo que es bastante apropiada en mi caso, por lo peludo, ante todo, y por lo ignorante. No sé, ahí cerré el calendario. Yo en realidad podría ver qué está pasando ahí. Me fijo yo, me voy a fijar. ¿En el canal de YouTube? Ahí lo estoy viendo. Voy a fijar en el canal de YouTube. En realidad estoy viendo el Teams, pero a lo mejor me miente a mí. Como yo lo organicé, quizás mi computadora se apena de mí y me muestra lo que yo quiero ver. Marcelo, ahora se ve la clase. Ah, bueno. Preguntare si está todo bien, Mariana. Bueno, todo bien sería mucho decir, pero... Bueno, sí. Y ahí les pregunto, entonces. Gracias. No, no, al contrario. Avísennos, claro, yo ni ya ni lo digo, porque después de un año y medio de esta, damos por sentado que esta clase no se puede hacer si ustedes no nos... Yo soy en YouTube también, me llamo Miranda. Soy en YouTube, se ve, pero bueno, no se vea usted, que sería lo ideal por ahí que se ancle, como para que lo veamos hablar a usted, va a los que lo ven por YouTube, porque se ve a seis compañeros y por ahí aprovecha el video. Yo estoy aquí abajo, ¿no? ¿No soy una de las caritas que aparecen? No, aparece Mariana, Walter. Ah, mirá. Es así. Creo que tendría como que anclar al hablante, algo así, no sé, no sabía saber tantín. Bueno, no sé cómo se hace eso que acabas de decir, pero suena muy interesante. Mariana tendría como la mímica de lo que va diciendo el profe y listo, Maris. Claro, alguien, o si no, lenguaje sordomugo, ¿no? Claro, claro, algo así. Es lo único. Marcelo, ¿no tenés voz ahí para tocar en tu pantalla y ponerte como anclaje? Ahí, gracias. Ahí modifiqué, yo me estoy viendo a mí, pero tengo la sospecha de que el programa que estoy usando, que aprendí a manejar hace más o menos 22 minutos, se llama OBS, y está haciendo un poco lo que quiere. Yo le puse que tome una captura del Teams y la mande al canal de YouTube que abrí hace dos días. Todo esto es muy nuevo, es muy fresco para mí. El consuelo puede ser que si no ve mi cara, ciertamente no se están perdiendo nada en tanto me estén escuchando. Pero, ¿qué sé yo? Hay tres puntitos en tu imagen. En esos tres puntitos vos podés poner anclar. Yo ya en mi computadora te veo grande. ¿Viste? Si no, no importa. No me ofrece esa opción en el modo en el que estoy. Ok, entonces seguí tranquilo. En este momento no estoy con una PC, estoy con otra computadora. Y no estoy usando la versión de escritorio, sino, mejor dicho, perdón, estoy usando la versión de escritorio y no la versión web. Disculpen todos los que quieren tomar una clase de literatura norteamericana y tienen que soportar 10 minutos de esto. Espero que solo sean 10 minutos. Perdón, ¿te puedo hacer una sugerencia? Con el clic derecho en la imagen no le sale anclar, por lo menos en mi PC es así, también estoy sin la aplicación. Tengo Switch Camera y Spotlight. Y tengo miedo de hacer alguna cosa que eche a perder lo poco que he logrado. Estoy tan contento con que esto esté funcionando así, le juro que si toco algo... ¿Te puedo hacer una sugerencia? Sí, claro. Mirá, yo soy tan novata como vos y me quema la cabeza todo esto. Sí. Un profesor me recomendó utilizar el programa sin usar Teams. Es decir, hay una opción que dice, siga con el navegador en el que está. Claro. Y de esa forma se me fueron los problemas. Está bueno, lo que pasa es que yo estoy retransmitiendo y para retransmitir tuve que colocar un programa que está por debajo del programa OBS y el programa me está tomando el Team. Si yo me voy de acá, perdemos a los otros. Entonces, cuando arreglo una cosa, descompagino la otra. Esa es la situación en la que estoy. Estoy como... Tengo celular, iPad y computadora y algo en YouTube que está sucediendo y casi es un milagro que esté sucediendo más o menos bien. Créanme que si me meto a tocar, tengo miedo de desconfigurar. Además, me han dicho que la retransmisión en YouTube tiende a perder este audio o video con ciertas facilidades. Entonces, no quiero empezar a inventar ahora. Y yo me estoy viendo, ese es el problema. Está bien. Entonces, cómo salir del modo mosaico. Me encantaría hacerlo para asegurarme que usted... Pero bueno, lamento. La verdad es que es un bodrio. Yo igual estoy sorprendido de que esté funcionando, no de que esté funcionando mal. Aclaro. Yo pensé que no iba a funcionar. Creo que se notó en los mensajes que mandé por el campus, que eran mensajes un poco pusilánimes, diciendo, che, esto es un experimento. No se enojen. Comprendan, ¿no? Porque la inscripción casi está rozando los 400 y faltan los recursantes. O sea, que va a pasar los 400. Es inédito en lenguas extranjeras, en la carrera, en mi vida, no sé. Así que, bueno, tapando el bache, ¿sí? Hola, Marcela. No sé si me ves. Ah, ¿qué tal, Nancy? ¿Cuándo? Sí, sí, ahí te veo. No sé, es que hay algún problema con la transmisión. Yo te estoy escuchando perfecto. No, no, es que sucede que la retransmisión en YouTube, hay gente, mirá vos, qué cosa rara, que se queja de que no ve mi cara. Mirá cómo está el mundo, ¿no? Qué desesperación. Es el aislamiento, ¿no? Que la gente cae en esto. Bueno. Con una foto de alguien así, a traspito. Para empezar la materia había puesto una primera lámina que tenía preparada. Bien para empezar así, bien violento, ¿no? ¿Alguien reconoce al que nos está apuntando? No vale que contesten los de la cátedra. Anyway. Siempre hay alguien que lo reconoce. Bueno, quería que fuera una sorpresa. Bueno, sí. Estaba joven ahí, ¿eh? Estaba joven, ¿eh? Estaba joven. Lo elegí por motivos obvios, ¿no? Porque hizo todo lo posible por estar en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra y en la Guerra Civil. Aún cuando no lo elegían como soldado, él quería ir ahí a pelear, a matar. Le encantaban las armas, el box, las corridas de toros. Se cayó en un avión y cuando se curó, lo primero que hizo fue tomar otro avión. Bueno, o sea, vivió siempre poniéndole el cuerpo al peligro, con armas, ¿no? Y un día, igual que su padre, se mató de un tiro. Y me parecía que era... Perdón, profesor, ¿se mató? Porque hay versiones que afirman que estaba limpiando el arma y se le escapó el tiro, pero... Bueno, un experto como él en armas, que estaba deprimido, con un ataque de diabetes. La mujer dice que se levantó a la madrugada y que la noche anterior le había dicho que no soportaba más la vida. Tenemos un motivo, pero... Ah, 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 ah. Es verdad, dejemos... No, pero es verdad, tiene razón usted, dejemos un pequeño margen de duda. Además, lo que abona la leyenda es que el padre también lo había hecho, entonces, bueno. Ah, claro. Hay psicología fácil, pero bueno. Perdón, ya que estoy, vuelvo acá, que es una manera de disimular que no se me ve a mí, para mostrar esta lámina. ¿Ven el que está ahí a la derecha? ¿Lo reconoce alguien? Muy honorable James Baldwin. Muy bien. Una pregunta más, este, maldita. ¿Saben quién es la chica que está a la derecha, Adele? Yo no veo a la imagen. No se ve la imagen. No se ve la imagen. ¿No es Joan Baez la que está ahí al lado? Sí, muy bien. Ahí veo, ah, no es el Isabel. Sí, Joan Baez. Muy bien, Joan Baez. No entiendo por qué algunos lo ven y otros no, y algunos me ven. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora se ve, ahora se ve. Bueno. Ahora sí. Perfecto. Bueno, nada, elegí esas dos figuras como una lámina para, después cuando seamos menos, prometo empezar con láminas un poco menos lúgubres y con una musiquita que siempre me gustaba hacerlo el año pasado. Este año tengo tanto lío que la música la dejamos de lado. ¿Y por qué Baldwin? Bueno, porque me pareció que era otra figura que tiene mucho que ver con la violencia norteamericana. La sufrió, la sublimó, la catalizó de alguna manera, la representó. Se fue a Francia siguiendo el itinerario de tantos artistas e intelectuales, como dicen, de color, o sea, negros, para escapar un poco de las miserias espirituales norteamericanas. Volvió ahí, en esa foto que acabo de mostrar, después la muestro de nuevo si quieren, está particularmente sorriente, como si hubiera sido, no sé, un cumpleaños, pero en realidad era una de las tantas marchas protestando o contra un linchamiento o para que se activaran los derechos a votar de las poblaciones negras en el sur. Y Joan Baez tuvo mucho que ver también con eso, ¿no? Con sus presentaciones. En ese momento Joan Baez estaba sosteniendo esa rara pareja con Bob Dylan. Sí. Todo lo que refiere a Bob Dylan es raro, para empezar, la voz de Bob Dylan. Y de ahí por en adelante todo es muy raro, así que no sé si fueron novios, nadie sabe bien qué eran, pero estuvieron ahí como 10 años yendo y viniendo. Ella también fue una activista importante, muy amiga de Bob Dylan, entonces me pareció que era una linda foto. Como contramodelo, ¿no? El hombre que quería encarnar de alguna manera la violencia, de un modo heroico, ¿no? Como Hemingway, trágico. Y Baldwin que se presentó como alguien que vino a dar testimonio, ¿no? Desde el punto de vista de la víctima. Y les confieso algo, esa foto está sonriente, Baldwin, y es curioso, porque era un hombre muy colérico, que se enojaba mucho. De hecho, hay un documental, que no sé si está en Amazon o en Netflix, gracioso, en el sentido de que dura poco, porque empiezan a hacer, se llama Baldwin en París, en París o algo así, en París. Y empieza el documental y él se pelea con el tipo que está haciendo el documental. Y el tipo que está haciendo el documental le dice, pero usted me prometió que iba a hacer... No, 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 y se empieza a pelear también. O sea, es un sujeto que se peleó hasta con la persona que le hacía el documental a él. Sin embargo, en las fotos, no sé si esto es a propósito o qué, está siempre sonriendo, ¿no? Tenía esa sonrisa enorme. Así que, bueno, me parece una manera, qué sé yo, simpática de empezar el programa, en el que vamos a estar tratando temas ríspidos, peliagudos. Ahora, dentro de un rato, les contaba que voy a estar conversando con un colega de filosofía. Simplemente para abrir un poco la charla, la idea de hoy es introducir algunos temas que se vayan ambientando ustedes, que nos conozcan un poco. Y entonces, bueno, eso, ¿no? Algo que no dije... Espérame que tengo... No sé quién me gritó, pero quiero decir dos cosas que las tengo anotadas. Quiero dar un agradecimiento y avisarle a los chicos de Sim que mucho del material que estamos usando es de ellos y me han pedido que pase el aviso de que ellos siguen funcionando y a quienes prefieren leer en papel, ellos les pueden imprimir todo lo que está en el campus. Y después estamos usando un par de materiales de la Universidad de La Plata, de los colegas de la Universidad de La Plata, así que también les quiero agradecer a ellos, más allá, digo, de la cátedra que somos nosotros. Ahora, siete. ¿Quién me llamó y qué querían? Yo te quería preguntar si el documental es I'm Not Your Negro. No, 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 no. Ah, porque yo se lo tengo, si lo querés, que lo puedo compartir. No, es que este de Baldwin yo también lo tengo, si alguien lo quiere ver, pero... Es un poquito decepcionante, porque empieza el documental y él se pelea, se pelea con todos. Y el camarógrafo sigue filmando el momento en que el productor le va a decir pero usted había aceptado explicar el problema de los negros en Norteamérica. No, sí, pero no me gusta a usted y yo, y se pelea. Ahora, cuando ustedes buscan fotos parece piñón fijo, está sonriendo en toda la foto. Entonces me parece que ahí hay alguna mala, una mano sucia que sacó las fotos de Baldwin enojado, que es como tenía que estar y es como escribió y como vivió, un poco amargado, vamos a decirlo. Bien, por lo menos canalizando en buena literatura. Y estos dos autores, por supuesto, están incluidos en el programa de este año. ¿Bien? Bueno, perdón, Griselda, yo te presenté y después no sé qué hice, me distraje porque salieron los problemas técnicos. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Estoy acá cuando... Bien, veo chats. Estoy tratando de mirar un poco al espacio vacío para mirarlos un poco a todos. Entonces los chats, les pido disculpas por anticipado, pero se me van a ir pasando. A veces los chats se estancan y además a veces alguien escribe un chat sobre algo que yo dije hace cinco minutos y se me hace muy difícil hilar un discurso y argumentar si tengo que estar mirando sobre cosas que ya dije. Es un poco dificultoso. Así que sugiero hacer un uso del chat muy parcimonioso y en todo caso para bajar informaciones o para dejar cositas muy concretas porque si no, lo que prefiero realmente es que interrumpan en el sentido de que no es una interrupción sino una participación. Y además puedo tomar mate. Así que les digo porque veo que se acumulan algunos chats y qué sé yo que están diciendo en los chats. Quizás sean insultos, pero no lo sé. Bueno, Gris, vuelvo a ti. ¿Les podemos contar un poco a toda esta gente que está casi tan confundida como nosotros los prácticos? Sí. O algo más, no sé, todo lo que vos quieras decir. Sí. Bueno, como vos dijiste, las comisiones de prácticos se van a abrir el sábado y van a tener un cupo por comisión para que podamos tener los alumnos más o menos compartidos. Y va a haber seis comisiones en distintos horarios y en distintos días para que puedan elegir la comisión que mejor les sirva. El día lunes va a haber una comisión a las 11 de la mañana de 11 a 13 que va a estar a cargo de la profesora Viejo que acaba de comentar acá por el Teams. Hola, Nancy. Hola. Esperate que ahora no te veo. Ahí está. Ahora te veo. A la noche, el mismo lunes, de 19 a 21, va a haber otra comisión que va a estar a cargo de la profesora Laza. No estoy viendo a todas las personas. No sé quiénes se pudieron conectar de los ayudantes hoy. Así que si Cecilia está presente, bueno, lo lamento porque no la puedo ver. El día martes va a haber una comisión a las 15 horas, de 15 a 17, que va a estar a cargo de la profesora Jacob Kis, que sé que Vera está acá ahora. Sí, Cecilia, ahí te dice por el chat que acá está y saluda. Perfecto. El día jueves va a haber una comisión de prácticas. Perdón, yo estoy copiando por el chat los horarios. Ah, buenísimo. Perdón, no sé cómo se escribe, pero bueno, más o menos. Sí, de cualquier manera, el sábado cuando entren van a tener que decirlo. Pero encima, tipee mal. Bueno, parecido. El miércoles no hay trabajo de prácticos porque es el día de teóricos, ¿no? El jueves de 17 y 19 la comisión está a cargo del profesor López Arriazu. El viernes de 17 y 19 va a estar a mi cargo, Bicon. Y el sábado de 15 y 19... Perdón. ¿Cómo es? Porque yo estoy escribiendo... Pero esto está en el instructivo, igual no es necesario que... Igual, por las dudas. Lo tuyo quería ver el viernes El viernes de 17 y 19. Y el sábado de 15 a 17 va a estar el profesor Goldsiger. Alejandro Goldsiger. Ustedes saben que vamos a compartir con ustedes cada profesor de prácticos se va a poner en contacto con su grupo de alumnos, su grupo de estudiantes y vamos a compartir el cronograma de prácticos con los materiales que vamos a trabajar, tanto los textos literarios como los textos críticos y vamos a compartir la dinámica de trabajo. Ustedes saben que es una materia que es por promoción directa, por lo cual hay determinados requisitos que tienen que cumplir, de los cuales hay tres que son escritos, uno es... son dos parciales y una monografía y hay otro requisito extra que se lo vamos a compartir en la clase de prácticos que va a ser presentaciones orales en grupo. Esto es básicamente, de cualquier manera, todo lo que estoy diciendo ahora va a volver a ser retomado en la primera clase de prácticos. O sea que esta es una información que ustedes luego van a poder con sus docentes van a poder realizar todas las preguntas, las consultas, aclarar las dudas, organizarse, etcétera, etcétera. Así que esto sería de mi parte un primer acercamiento a los prácticos. Los prácticos funcionan como prácticos, o sea, es un espacio de interacción, no son miniteóricos. Entonces se espera para los prácticos, y esto es súper importante, que tengan leído el material sugerido en el cronograma. Y para la primera clase de prácticos es muy importante, ya el cronograma se sube al campus, entonces ustedes ya lo tienen antes de inclusive comenzar el primer práctico, para que tengan las primeras lecturas, porque así hay esta interacción. sino el docente o la docente a cargo queda digamos hablando con estudiantes que no han leído el material y esto no es el espíritu de los prácticos. Así que la lectura es condición sine qua non tanto de los textos críticos como de los textos fuentes. Bien. ¿Alguna pregunta de alguien que tenga valor general y sea un poco representativa? ¿Alguna duda? Porque Griselda y yo probablemente como ya está todo en el instructivo y todos los años repetimos más o menos lo mismo, aunque este año es muy florida la cosa. Por ahí olvidamos algún detalle inquietante o no sé para alguien. Dejamos en el camino algo, un detalle. ¿No? Bueno, es muy importante. Yo quiero preguntar algo. Dale, dale. Hace muchos años que no estudio. Quería saber si los prácticos se grababan también como bueno, van a ser los teóricos. No, los prácticos no se van a grabar. Sí vamos a utilizar otra manera de tener un trabajo asincrónico. Una parte de ese trabajo asincrónico va a estar en manos de ustedes y otra parte va a estar en manos de nosotros con clases que vamos a ir subiendo en forma asincrónica como ya hemos hecho el año pasado y este año lo vamos a continuar para sostener cuando por situaciones de falta de conectividad u otras razones no se pueda tener participación en los zooms sincrónicos. sin embargo y dicho esto nosotros fomentamos la participación en los zooms porque es una manera de conectarnos live ¿no? y es sumamente importante para lo que es la construcción de comunidades de aprendizaje. Entonces sí por eso también esta oferta que cubre las distintas franjas horarias tiene que ver con facilitar al máximo la posibilidad de que efectivamente puedan conectarse en los zooms y participar de las clases de prácticos en forma activa. Cuando decís zooms Griselda imagino que no necesariamente estamos diciendo la plataforma no obviamente no cualquier plataforma que nos permita conectarnos como esta como Teams Meet Zoom etc. muerta no una que ande bien ¿no? pero me refiero la que podamos utilizar Yo si quieren les presto mi retransmisión de YouTube que parece que es un éxito no se ve nada no se oye están todos quejándose es un gran éxito Hay una pregunta en el chat que dice que por el grupo dicen que no está el cronograma de teóricos no está no está el cronograma en general porque lo que subí es el instructivo y el cronograma estaba en un Excel medio desprolijo a mi gusto y como en el campus hacemos uso y abuso de la estética hay que emprolijarlo un poquito luego lo subo no se inquieta pero en todo caso Gris les podés contar ya que estás digo así después si tenés otras cosas podés desentenderte ¿por qué no les contás un poquito qué sería ideal que tengan leído para las clases de la semana que viene? hay un par de prácticos que no empiezan la semana que viene porque hay feriado pero los que sí empiezan ¿qué estaría bueno que lean además de los Roblinson? Sí si me das un segundo que estoy acá está bien para la para la primera semana de prácticos va a haber una introducción obviamente a los prácticos va a llevar su su espacio pero si nos interesaría que este se lea bueno obviamente el texto fuente que es el texto del relato de cautiverio de Mary Roblinson y hay varios textos críticos algunos referidos específicamente a Mary Roblinson y otros que son más generales al tema digamos transversal de la materia que es en este caso el que elegimos es el de Davis que es violencia en la literatura estadounidense y después dos textos más que son textos críticos sobre o de lectura de Roblinson que están en este en esta primera clase los textos que figuran como bibliografía complementaria son de otro tipo de apoyatura no necesitan ser leídos para la primera clase el que los lee bienvenidos porque tiene otros aportes entonces obviamente este nunca vamos a decir que lean de menos ¿no? pero sí cuáles son los textos que vamos a trabajar específicamente así que está todo en el cronograma clase 1 sería maravilloso que en este primer práctico tuviéramos un alto porcentaje de alumnos que leyeron el material sí sobre todo porque las historias de cautiverio nos tocan muy de cerca a todos los americanos ¿no? es un género sí es un género americano propiamente debido a la temática la circunstancia y que además permite desde lo que sería literaturas comparadas hacer unos enlaces con nuestra situación en América Latina en Argentina específicamente bien sí perdón el lunes 16 es feriado sí los prácticos comienzan el martes 17 ah perfecto sí obviamente cuando cae feriado cae feriado después yo había elegido el lunes de 11 a 13 perfecto el lunes de 11 no hay problema usted va usted va a tener su primer práctico lo va a tener el lunes siguiente va a ser el primer práctico para ese práctico tiene que tener la ida obviamente toda la el material de la primera unidad gracias sí sí amable no es que cuando no cuando hay feriado no se dicta esa clase y no se ve ustedes en sus prácticos después manejan el ritmo pero todas las clases se dictan ahí preguntó una persona por el chat Griselda mientras hablabas cuál es tu horario definitivo eso tiene que ver con que yo había comunicado uno en la carrera y luego lo de 17 a 19 ok bien porque alguien preguntó recién y después nos hicieron una pregunta porque no entiendo si los signos de puntuación se los pasan por alto o no sé no conozco el código chat si hay dos prácticos los viernes no entiendo si es una pregunta es una constatación hay un solo práctico los viernes que es el de 17 a 19 y después hay un práctico de 15 a 17 el sábado bien bueno entonces los teóricos son de 17 a 21 o 17 a 19 los teóricos que pregunta maliciosa me hace porque el año pasado yo daba las 4 horas completas y la gente es tan ingrata que me empezaron a hacer mala fama por dar las 4 horas por las que me pagan entonces metí en la medida de mis posibilidades y mi verborragia a cortar un poco la cosa perfecto algunas veces les voy a robar 4 horas de sus existencias con una pausa en el medio y a veces haremos quizá 2 o 3 ok no me odien depende un poco de la situación entiendan también lo siguiente yo soy el único profesor en la cátedra el segundo parcial es de teóricos voy a corregir solo yo o sea voy a estar una semana no sé me voy a la isla Martín García porque voy a tener que corregir 400 trabajos de varias páginas cada uno quizás esa semana hacemos clase más corta no sé veremos no quisiera que se homologue la brevedad o la duración de las clases en general a la importancia de los textos la verdad que todos los textos son igual de importantes para lo cual con Griselda hemos previsto clases repetidas sobre ciertos textos tanto en los prácticos como en los teóricos cuando subamos el cronograma que aún no lo hemos hecho porque estaba feo van a ver que hay dos o tres obras que son complejas por ejemplo con la que yo arranco la semana que viene la letra escarlata la primera gran novela americana y cuando digo americana quiero decir panamericana no norteamericana entonces ahí vamos a estar dos semanas y después cuando termine quiero exponer si puedo y estamos vivos todos ustedes y yo el club de la pelea o el club de la lucha también es una novela compleja entonces o un drama de Eugene O'Neill le vamos a dedicar dos clases y bueno veremos quizá puedan ser dos clases más cortas cada una iremos ajustando esa mecánica en principio les pido que tengan libre 17 a 21 que era mi compromiso pero las clases están grabadas de modo que ustedes podrían hacer otra cosa pueden sacar a pasear el perro o isoparse no sé qué es lo que pueden hacer a esta hora y luego ver la clase a la madrugada o cuando quieren no hay problema ¿sí? no me odien es un momento hay algo hay una persona que quiere hablar que es Mariana y hay alguien que dice que se cayó el campus ¿qué significará eso? no, sí no se puede entrar yo quise entrar es imposible y son los colapsos bueno, no se asusten estamos rompiendo barreras dice ah, claro la cantidad de gente no somos solo nosotros toda la materia la primera semana el campus de Puan tiende a caerse igual que el de todas las facultades de la UBA bueno, ahí repetí todo prolijo los horarios de todo gracias porque al final la ayuda ahí puse prolijo igual ya estaban tratando lo puedo poner tenemos a Mariana y a Santiago que quieren hablar perdón disculpen que no manejamos bien este sistema de las manitos chiquititas Mariana quería preguntarles a todo el cuerpo docente si estudiar una literatura en una lengua que uno no podría leer en formato original en mi caso es mi primera experiencia siempre tuve como una sensación de imposibilidad de abordar una literatura cuyo idioma no puedo leer y quería pedirles más que una opinión una orientación al respecto porque es algo que me resulta muy frustrante gracias contexto de mi lado de una manera operativa que expresa un poco no sé si decir la ideología de la cátedra que sería mucho decir pero bueno la idea de la cátedra en el campus van a ver que están todos los textos en castellano los textos fuente quiero decir y el 99,8% de la bibliografía crítica también está en castellano gracias a que o traducimos nosotros o traducen nuestros ascriptos ahí veo dos o tres conectados y gracias a Griselda también hemos hecho un convenio con el lenguas y el lenguitas entonces tenemos gente que estudia traducción que está traduciendo para nosotros gratis no sé por qué supongo que porque la uva tiene prestigio no debe ser por mí ¿qué significa esto? ¿qué expresa este espíritu? bueno la cátedra sabemos que la materia se ofrece para ingresantes y es una literatura inmensamente popular probablemente por malos motivos porque Estados Unidos es un imperio y se metió en todos lados en todos los órdenes de la vida para mal y para bien entonces nos hacemos cargo de esta condición de ingresante que muchos de ustedes pueden tener y de la popularidad del corpus que damos entonces lo digo con una pizca de orgullo y con una pizca de preocupación por otro lado cualquier persona puede cursar esta materia sin saber una sola palabra de inglés creo que podemos decir esto por primera vez en la historia de esta cátedra porque todo absolutamente todo lo que será obligatorio está traducido o por otros o por nosotros y lo digo inflando el pecho así con mucho orgullo más allá de eso van a ver en el campus que siempre ofrecemos el texto fuente en su versión inglesa el que domina un buen inglés y quiere citar en inglés quiere trabajar los textos en inglés quiere utilizar bibliografía en inglés lo puede hacer encantado hay mucha bibliografía más no estamos poniendo todo ya el campus está como como habrán visto estallado pero por un lado procedimental te contesto Mariana ese espíritu de la cátedra conocer esta literatura pese al idioma no todos han tenido la suerte de nacer en una familia anglófona o poder pagarse un profesor privado o por ir o ir a una buena escuela que te enseñe inglés o cualquier otra cosa que cada vez son menos y la gente no tiene la culpa de eso entonces nos hacemos cargo de eso el que lo puede usar el que tiene ese asset ese don perfecto que lo use y yendo más en profundidad y le cedo la palabra a Griselda que de esto puedo hablar mucho más que yo porque es anglófona y da clases en inglés de hecho pero lo que les digo es que a ver vivimos traduciendo todos nos hemos formado como leyendo traducción si usted me pregunta mis escritores favoritos yo pongo ahí japonés ruso que se yo nunca voy a poder leer esas lenguas este y a ver la traducción no es que uno debe resignarse a ella no es que no tiene valor yo creo que tiene casi igual valor hay un trabajo de reformulación por eso es importante rescatar al traductor y considerar siempre que la lengua ha sido filtrada pero la verdad que todo el tiempo estamos traduciendo hablar también es traducir pasar a un lenguaje simbólico nuestro mundo interno etcétera en ese sentido no sé yo me tomaría las cosas con menos preocupación y creo que la literatura es para disfrutar para conocer para pensar y la falta de un idioma no puede ser un impedimento si no no podríamos vivir no existiríamos no existirían las humanidades yo soy medio veterano me formé con la última generación argentina de intelectuales que no leían ni una palabra de idiomas extranjeros o casi ni una palabra no voy a dar nombres para no ser odioso pero piensen en grandes intelectuales de los 70 que ahora lamentablemente se están muriendo bueno yo empecé a trabajar con ellos en los 90 y siempre me sorprendió que en realidad tenían un inmenso saber eran eruditos pero no dominaban una palabra entonces todo lo que leían tenía que venir de traducción por eso iban a las librerías y compraban las novedades y había editoriales que les interesaban especialmente como fondo de cultura económica por ejemplo porque claro con el dinero mexicano publicaban todo traducían todo y eran tremendos intelectuales eran quién podría rebatirlos pero la verdad es que leían farfullaban un poquito el francés o el inglés y nadie podría dudar de las calidades intelectuales de esa gente así que yo me relajaría en ese sentido pero bueno el que puede usar el inglés bienvenido perdón que hable mucho Griselda no está bien me parece muy correcto lo que plantea esta alumna es una postura diría hasta filosófica y básicamente básicamente diría gracias a las traducciones podemos acercarnos a todas las literaturas porque si no tendríamos una gran limitación deberíamos manejar todas las lenguas para que nos interese todas las literaturas que nos interesaran y de esta manera podemos acercarnos entonces obviamente un texto literario se lo puede trabajar desde muchos lugares hay un aspecto que obviamente en la traducción se va a perder o que a su vez se puede recuperar de otra manera que es la expresividad en lengua materna después en la lengua original y después que ocurren las traducciones se pueden hacer este tipo de entradas a los textos literarios a partir de la traducción pero siempre es un espacio para acercarnos a las literaturas y no dejar afuera a aquellos que no tienen esa lengua como lengua en uso si yo no lo sentiría como un déficit es una es una variación exacto no es una pérdida no es una pérdida es otra manera de abordar los textos no es una pérdida pero no puedo evitar decir igual sobre esto puede dar más clase de Urelo que yo pero diríamos con Benjamin que lo único posible es una mala traducción pero es lo que tenemos y nos conecta igual de alguna manera con una a través de una forma nos comunica con con algo de de lo que consideramos esa idea del arte o que nos puede quedar y es lo que hay te recomiendo el artículo de paso la tarea de traductor de Benjamin pero bueno sobre esto también más el profesor Urelo por supuesto pero pero era inevitable la cita la genial no está todo dicho al respecto lo que les quería comentar a mí me gusta mucho esa me gusta mucho la estética de la recepción de la escuela de Constanza me gusta mucho Yau se tiene esa frase muy linda que no me acuerdo bien como la dice el placer estético o el gusto estético en realidad es una experiencia ajena que uno vive como propia cuando uno lee un poema uno ve un film uno escucha una partitura cualquiera no sé salvo sepultura o cosas así o punk pero en general funciona también a uno le sucede algo y eso son lenguajes múltiples están otra lengua uno se lo apropia uno lo asimila en el caso de la traducción lo que ha pasado es que alguien lo ha asimilado por nosotros y lo ha traído a nuestra lengua y eso impacta de una manera impacta deflectando yo creo que en la medida en que uno haga una recepción responsable y sepa que eso es una traducción y que está filtrado por alguien por eso les pedimos sobre todo en esta cátedra mucho respeto y cuidado con cómo citan y siempre reconocer el trabajo del traductor pero yo los invitaría a que no se acerquen a los textos en inglés por la resignación como diciendo uy me gustaría saber inglés y no sé igual me gustaría saber japonés y no sé y me hubiera gustado ser concertista de Pial no sé me hubieran gustado tantas cosas que no pude pero el mundo es infinito hay mucha experiencia para acumular entonces leer en traducción dispara y genera cosas en nuestras experiencias que nosotros las relaboramos y es interesante apropiarse de eso les va a pasar con los textos que tenemos que ver este año tenemos que ver Nathaniel Hawthorne escritores que son en principio parecerían muy ajenos a un argentino o a un latinoamericano del siglo XXI de qué me habla este texto y por qué y encima lo leo traducido les van a tocar fibras muy íntimas todos los textos porque además pensamos este programa de la violencia y el tema es un tema irritante es un tema preocupante nervante no sé cómo decirlo y muchas veces vamos a estar hablando de nuestras fibras sensibles ¿no? así que tranquila con eso fíjense la propuesta ya de la cátedra es que eso no puede ser un problema esto es una universidad pública y nadie está obligado a saber inglés si saben mejor y si saben serbocroata mejor todavía y si saben swahili o guaraní fantástico pero qué sé yo qué les podemos pedir ¿está bien? una interrelación muy interesante supongo que vos decís que no lees literatura en otro idioma o sea que debes leer bastante literatura argentina y latinoamericana además de española supongo y la literatura norteamericana es tiene relaciones intertextuales muy importantes con toda la literatura latinoamericana y argentina y pensá que por ejemplo todos los escritores del boom en principio leían en traducciones como lo decía siempre el profesor Costa Picasso ellos leían la literatura norteamericana en traducciones traducciones de Borges o de supuesto Borges o de lo que haya habido de los primeros traductores acá que sobre todo eran del grupo sur de acá después recién accedieron así que bueno fijate vos que son cuestiones interesantes es un tema interesante bien me dicen por el chat que se cayó al campus que youtube no anda es un éxito la verdad que es fantástico la página de letras se cayó también ya no sé para qué me avisan eso bueno y se siguen cayendo cosas bien por eso pensando en eso y pensando en cómo va a ser el final de este curso para los valientes que nos soporten hasta el final también yo había pensado que el año pasado puse para comenzar el curso una linda frase de Scott Fitzgerald que usó Clint Eastwood en una gran película un biopic sobre Charlie Parker uno de los dos o tres mejores músicos del siglo XX modestamente hablando y que es en las vidas norteamericanas no hay segundos actos y este año yo había pensado otra frase muy linda también que se las voy a mostrar así de paso los que están en youtube ven algo porque si no se quejan de que no ven nada pobrecitos que es esta frase y me acordé de la frase que tenía preparada porque me están diciendo se cayó la página se cayó el campus esta frase de Susan Sontag cuando Estados Unidos se caiga que no se venga abajo el mundo que no se lo lleve puesto a todo bueno de eso es muy fuerte muy fuerte claro bueno la Sontag es una frase de los 60 un famoso artículo sobre la situación de Estados Unidos es de la época en que ella aceptó ir a Vietnam a ver esos horrores etcétera ese artículo lo hemos puesto en el campus bueno ahora no anda nada no anda la página de letras no anda el campus no anda nada pero cuando ande mañana o el domingo que se yo cuando van a ver que el primer apartado bibliográfico en realidad es una serie de textos que no son específicamente sobre literatura norteamericana ni siquiera son sobre literatura sino que son sobre violencia y sobre cuestiones jurídicas políticas policiales psicológicas etcétera de las que ahora en un ratito voy a hablar con mi colega el doctor Rosanovic que ya veo que está conectado a quien le agradezco porque lo tengo ahí esperando por él le dije conectate temprano por si después no te podés conectar y hace una hora que está viendo esto este hace bueno un saludo también bueno vuelvo a ustedes creo bien una cosa que no dijimos Griselda ya que estamos en plan de ventas somos como esos vendedores que se suben a un colectivo tienen los 10 minutos que hay hasta Puente de la Noria vieron que el colectivo va golpeando al vendedor el vendedor recibe golpes de todos los caños y normalmente no vende nada al pobre bueno en la venta de la materia o en la no venta de la materia no sé dado los fracasos técnicos una cosa que no estamos diciendo es que estamos ofreciendo la posibilidad de que alguien quizás quiera no promocionar sí 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 es verdad para la promoción se requieren tres trabajos escritos más un requisito y el que no desee cumplir estos tres pasos estos cuatro pasos que puede optar por los dos parciales entonces sí tiene la opción de ir a final sí es verdad obviamente creo que bueno esto lo decidirán cada uno en su momento pero bueno está esta opción está esta opción sí 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 imagino que todos hoy se conectan y dicen no yo APD a full a muerte lo que pasa es que una APD exige un cierto compromiso a lo largo de toda la cruzada y hay que estar dispuesto a atravesarlo claro imagino como si fuera un videojuego en el que hay una barra de energía que es PD y va bajando a medida que las semanas pasan y se les va poniendo un amarillo y cuando se les pone en rojo tipo en octubre dicen ¿qué hago? ¿compro energía? bueno por eso es tan importante que estén conectados con sus clases de prácticos para ir sosteniéndose en este proceso ¿no? claro y sí sí porque cursar así digamos de pronto caer aparecer en una clase y verme a mí que estoy hablando qué sé yo Darlene Larner que no saben ni quién es o aparecer en un práctico después de un mes y que estén analizando Flannery o Connor que es bastante compleja y apasionante sí los va a dejar como muy huérfanos así que traten de hacer un esfuercito semanal pero bueno eso cada uno tendrá su disciplina y los problemas ¿no? de la vida sí porque además el trabajo que se hace en los prácticos sobre todo está de alguna manera intentando suplir lo que ocurre cuando uno puede participar de la presencialidad del diálogo con los compañeros etcétera etcétera que esto obviamente al no estar es necesario ir generando ese espacio virtualmente esperando que bueno esto la pandemia vaya aflojando y podamos tener otro tipo de vinculación en el futuro también hay que tener en mente que este es el cuarto cuatrimestre de pandemia y entonces no debe haber pocos debe haber algunos no sé cuántos después si quieren me cuentan por chat o privado que nunca cursaron en la facultad está pasando eso nos está pasando a todos los docentes ¿no? le estamos dando clase a alumnos yo doy clases en otra facultad también de la UBA y empiezo a tener estudiantes que en realidad solo fueron a hacer trámites a la facultad cuando empezaban las clases se cortó todo entonces nunca estuvieron sentados en un banco la verdad que con el frío que hacen el gusto ácido del café y las letrinas que hay en los baños no es que se están perdiendo gran cosa y el peligro de vida del ascensor pero hay una cuestión que es el rocio humano no estar ahí con los compañeros el tisne de la fotocopia en los dedos toda esa rutina que hace que uno se sienta acompañado ¿no? el profesor que es una persona que está ahí a la que se la puede interpelar en el pasillo en el comedor no hay no hay un comedor como tal pero bueno es más le podríamos mentir a los que nunca fueron y hacerles creer que tenemos campus piscina etcétera total no saben bueno me parece que Dana Burgos quiere hablar levantó la mano en un emoticon en el chat dale Dana te oímos yo para comentar levantaba la mano como diciendo sí yo nunca cursé en Puan aún eso es una bueno lo lamento lamento la falta de vivencia la infraestructura no la envidies igual el edificio nuevo está muy avanzado así que quizá la presencialidad nos encuentre aprovechando ya un poco la nueva estructura no lo sé pero sí también nos tenemos que hacer cargo un poco de eso y por eso les pido sé que ustedes antes ya incluso de que empezara esta materia esta cursada esta clase han creado grupos de whatsapp hay 80 grupos de whatsapp el grupo de whatsapp que está contra el grupo primero de whatsapp etcétera en el que está el profesor en el que no está el profesor en el que le hacen creer al profesor que está y no está etcétera bueno y bueno sé que mucha gente es solidaria no toda y algunos medio chantas mandan informaciones confusas o equívocas o lo típico de las redes la difamación fácil les pediría una dimensión de solidaridad para con gente que está un poco perdida alienada que está muy aislada o que nunca cursó y entonces traten de en las cuestiones de duda ante qué opina esta catra qué hay que hacer y qué sé yo bueno hay un instructivo va a haber un cronograma estamos nosotros ese es el orden de cosas y último el compañero de whatsapp que dice que sabe porque ahí circulan muchas informaciones que a veces por buena fe o por no tanta buena fe son muy erróneas y hay que tener un poco de conciencia de eso evitar la sobrecarga de información un poco tóxica a veces y cierta agresividad que circula en esos medios bien alguien nota que estemos olvidando algo normalmente Griselda y yo diríamos muchas más cosas pero como pusimos todo en el instructivo que cuando ande el campus lo van a poder bajar y ver nos estamos desentendiendo de esa triste tarea de decir cosas cómo se cita los trabajos la fecha porque está todo ahí lo van a ver dentro de un rato y además porque eso se va a repetir en prácticos nuevamente para no aburrir ahora pero bueno las primeras clases tienen un sentido así ritual qué sé yo yo me había anotado un par de cosas de este de este módulo digamos informativo creo haberlas dicho a todos me gustaría si alguien nota que nos estamos olvidando de algo no, no estoy arriba estoy, ¿eh? no está el conorama no, ya dijimos no está el conorama bueno bueno entonces estamos acá hasta acá está bien se dijo lo que había que decir burocrático podemos empezar verdaderamente la clase la materia no sé si alguien alguna pregunta duda ¿no? bueno listo tomo el como es que se dice el que calla otorga tomo el silencio por una aceptación bueno empezamos entonces un poco más en serio hablar de ciertos contenidos y de ciertos temas la clase no es una clase solemne magistral la estamos haciendo sincrónica porque es lo que habíamos prometido y porque en la encuesta que hicimos circular el lunes que agradezco a la gran mayoría que contestó contestaron un montón perdón no le agradezco a la mayoría que contestó le agradezco a los que contestaron que son la mayoría de quienes recibieron la encuesta y bueno allí todos o casi todos en realidad en un amplio porcentaje se manifestaban a favor de encuentros sincrónicos entendemos que esto tiene que ver con un deseo de interactuar de ver al otro espontáneamente y no solo llegar al docente a tenerlo ahí sino más que nada poder meterse un poco preguntarle preguntar así que está abierto también el chat la idea es que cada uno pueda sumarse y participar con este espíritu por supuesto están los colegas conectados allí están los tiptos en fin un poco de todo hay algún micrófono a largo que está haciendo un video de nuevo tipo serie de ciencia ficción de los 60 si lo pueden apagar gracias hay un par de chistes en el chat que les juro que no lo entiendo pero no los entiendo pero debo hacer yo bien entonces yendo más a lo nuestro hasta el año pasado veníamos dando un programa en realidad yo debería mirar ahí esa lucecita para mirarlos a la cara pero me olvido miro así todas las caras perdón hasta el año pasado habíamos dado un programa que podríamos denominar formalista que es una palabra fácil pero que creo que más o menos entendemos todos en el sentido que nos había interesado la historia de la short story del cuento norteamericano como una forma y nos interesaron más las cuestiones valga la abundancia formales es decir intrínsecas de literatura este año estamos dando un giro que a muchos de ustedes les parecerá no sé un giro sociológico político lo es un poco manontropo en el sentido de que yo por lo menos me declaro no sé si fervoroso pero sí un formalista yo sí creo en el progreso del material estético y sí creo que hay valor intrínseco y sí creo que el texto literario está configurado centripetamente para proporcionarnos un tipo de placer específico y que cuando uno lo desnaturaliza y lo lleva a cumplir otra función lo pone en una tensión interesante por lo que puede producir pero que también puede llevarnos al olvido muy fácil de la configuración literaria del material y del placer estético entonces un programa que se presenta sobre violencia que es un eje y que tratamos de ser generosos no sé si lo logramos nos pueden decir si les parece que faltó algo o que sobró algo que se yo porque hay tantos tipos de violencia contra los niños contra las minorías violencia física psicológica etcétera así que tratamos de cubrir un poco es imposible cubrir todo pero hemos tratado de ser variados armamos el programa con un tronco y pareciera entonces que estaríamos abonando la idea de que nuestros textos vienen dados por cierta cuestión exógena es decir como que el afuera les da un valor porque son textos que o bien representan la violencia o bien la canalizan o la subliman o como le quieran decir ustedes mi posición personal es 50-50 en este sentido no es bien así creo que hemos elegido textos en su gran mayoría que tienen un valor muchísimo intrínseco hay un perro no me gusta la presencia de animales Marcelo si como administrador podés vos silenciar los micrófonos que están abiertos tengo casi 300 personas con un microfonito dibujado si me pongo a buscar al culpable es como un juego tipo dragaminas podría estar medio Marcelo Lipsic voy a jugar de la torre perdón no entiendo de la torre de que ese es el que tiene el micrófono abierto ah mirá Marcelo Lipsic bueno bueno te mando un saludo Marcelo soy Marco si si te veo Marco como andas igual con ese nombre no me mandes al frente a un tocayo por favor no decía que me causa mucha gracia me produce mucha ternura que se metan los animales en las en las video clases y me recuerda los ingresos de palomas y de perros en las aulas de Juan que siempre me parecían muy divertidos bien intentaba explicar que la literatura tal como la conocemos nos llega como un corpus digamos que normalmente al que normalmente investimos de un cierto valor porque nos garantiza o teóricamente nos provocaría un cierto tipo de placer estético si y que entonces eso reclama nuestra atención hacia la forma hacia lo intrínseco hacia los materiales de ese texto y siempre utilizo una figura que me gusta mucho de un pensador que no suelo citar tanto de todas maneras que es Foucault que ahora como todos saben está en vías de cancelación así que creo que lo hago también un poco a propósito para pelearme con la gente bueno Foucault tiene esta hermosa figura para advertirle a los historiadores de que hay que prestar atención sobre los materiales él dice que se puede usar a los materiales históricos de dos maneras como un monumento es decir apreciando sus detalles o como un documento cuando uno piensa así la literatura lo que surge entonces es que hay una y esta es una moda yo diría que tiene que ver con el fracaso de los sistemas políticos con el incumplimiento de las promesas de justicia social que viene haciendo la modernidad hace ya algunos pocos siglos y entonces estamos en una época en la cual se están reinstrumentalizando los textos literarios a ver si los textos literarios nos dan la historia que la historia no nos da a ver si nos dan la documentación sociológica o psicológica que ni la sociología ni la psicología nos están dando para entender por qué el mundo sigue siendo una catástrofe en muchas miradas incluso peor y que incluso se ha vuelto una catástrofe obscena porque desde hace unas décadas pasa algo novedoso en el mundo no solo el poder nuclear hace que el hombre pueda destruir el planeta en el que vive y por eso se habla del antropoceno ahora como la época en la que no importan las capas geológicas lo que importa es lo que está arriba que es el antropos porque el antropos puede volar el planeta y a ese problemita menor de la posibilidad de autodestrucción sobre el cual alertó tan lúcidamente Einstein con aquella famosa carta abierta cuando se arrojó la bomba la de Hiroshima o la de Nagasaki no recuerdo con dos días de diferencia ahora se ha sumado esta obscenidad de que ya desde hace unos años se sabe que hay suficiente cantidad de alimentos en el mundo y facilidades de transporte como para que ningún ser humano en principio y sobre todo ningún niño se vaya a la cama con hambre pero millones se van a la cama con hambre y a nadie le importa mucho ¿no es cierto? entonces vivimos en un mundo que puede ser autodestruido por nosotros y que se ha vuelto obsceno esta catástrofe hace que crezca en la intelectualidad en el mundo del espíritu por decirlo así de una manera pedante una necesidad una desesperación casi una angustia con perdón de Kierkegaard como le quieran decir y entonces ¿dónde están las explicaciones? ¿dónde está la casuística? ¿por qué estamos así? ¿qué pasó? ¿por qué somos como somos? etcétera? claro están los tratados están las ciencias la psicología la sociología las ciencias políticas la historia pero no alcanzan no sirven no se puede implicar ciertos fenómenos entonces ahí aparecen la literatura y el cine como herramientas que se visitan cual documento y entonces se las instrumentaliza y se las desinviste de este valor estético de este placer que podrían generar cuando digo placer no es necesariamente grato a veces es ingrato piensen en cierta música contemporánea no sé piensen en cierta literatura sí contemporánea entonces lo que lo que está sucediendo en los últimos años es un fenómeno de reinstrumentalización y para decirlo mejor técnicamente de desautonomización de la literatura habíamos en una tradición que se alargó hasta el siglo XX y que venía al siglo XVIII habíamos más o menos pactado en Occidente que hay una serie de textos a los cuales concurrimos en busca de estética de placer estético porque le reconocemos valor artístico resulta que muchos de estos textos ahora los estamos trayendo a jugar fuera de la cancha los desfuncionalizamos los desnaturalizamos si ustedes quieren y los ponemos a funcionar en otro en otro contexto me parece apasionante me parece que enriquece a los textos lo único que quisiera es que mantengamos una mirada sobre la forma no dicho cínicamente ni responsablemente sino con la profundidad del caso podemos discordar y diferir es muy probable que haya grandes divergencias entre la postura de ustedes y la mía incluso los de la cátera y está todo bien no hay problema todo bien no significa que somos amigos y pensamos igual probablemente pensemos muy distinto sobre muchas cosas pero vamos a por favor trataré de ser yo el primero y les pido a ustedes que también lo hagan en los prácticos y conmigo recordemos que vamos a estar viendo textos literarios y que entonces los textos literarios tienen un cierto léxico un narrador se presentan de cierta manera pertenecen a géneros literarios se inscriben en tradiciones y afectan nuestro sistema estético ante todo nos producen sensaciones estéticas que es una redundancia porque aistesis en griego significa sensación entonces sensación estética es una sensación sensacional ¿qué sería la sensación estética? bueno es algo que uno necesita haberse como decirlo pulido un poco y haber refinado sus gustos para poder paladearla y esto dicho sin ningún tipo de ánimo aristocratizante simplemente hacerse cargo de que venimos de una tradición de la modernidad en la que la literatura de alguna manera cuando perdió su papel de documento moral de obra hecha por encargo al servicio de jerarquías eclesiásticas y aristocráticas la literatura se autonomizó igual que todas las otras artes se monetarizó por un lado adquirió valor de cambio es decir había que ir a una librería a comprar un libro a partir del siglo XVIII o el siglo XIX pero por otro lado la literatura estaba ahí para todos y el que leía de alguna manera planificaba su espíritu probablemente aprendía algo también siempre hay algo que uno puede aprender pero es una experiencia ficcional no hay que ser ingenuo con esto no se puede leer una novela y pensar que uno aprendió realmente sobre algo esto lo digo en función de que vamos a estar viendo textos y siempre con el eje en la violencia y pareciera que entonces los textos están puestos al servicio del contexto y que si yo leo un relato de Ellison o de Baldwin a quien antes estuvimos hablando entonces puedo entender mejor a a los malnacidos policías de Wisconsin y de Minnesota y la verdad que puedo tener una visión del mal de ese mal satánico y diabólico que representa ahora no solo la policía del sur de Estados Unidos que siempre históricamente fue la peor la de Alabama la de Mississippi sino que ahora también esta porquería florece en el norte pero no podemos pensar esto de una manera mecánica y lineal me gustaría dejar instalada esta idea que es una problemática pongamos los textos en sus contextos en tensión pero tratemos de no utilizarlos como documentos sino como monumentos y pasar por ellos sin olvidar un poco el gozo y sin olvidar la dimensión lúdica que tienen incluso aquellos que son terribles yo he subido al campus una pequeña antología que combina algunas traducciones que hice con otras cosas con otros materiales sobre uno de los temas más pavorosos que puede existir que en Norteamérica es un tema siempre candente tristemente que es el de los linchamientos ahora interesantemente los linchamientos han dado es curioso en cómo el arte hace del dolor algo es como la perla que crece en la ostra no es un cáncer o sea la perla mata a la ostra pero es algo bellísimo y costoso entonces muchas veces pasa eso de lo peor sale algo más o menos bello y valioso entonces hay una tradición de poemas sobre linchamientos hay una tradición de relatos de cuentos cortos sobre linchamientos y algunos de ellos son excelentes y vamos a estar viendo varios de ellos en este curso entonces es interesante pensar cómo el artista filtra esos problemas cómo los los canaliza cómo los cataliza cómo a veces también los los inventa los ficcionaliza los exagera los hiperboliza los dispara y los devuelve transformados y nosotros tenemos que hacernos cargo de ese legado para verlo estéticamente en principio porque esta es la carrera de letras entonces tenemos que tener una mirada sobre los recursos literarios sobre la tradición literaria etcétera y después si en paralelo o a posteriori podemos hablar todo lo que ustedes quieran sobre la violencia inherente a Estados Unidos como nación que tampoco es tan distinta a la violencia de las demás naciones del mundo con la diferencia de que Estados Unidos ha logrado un ascendente político en el mundo como primera potencia ya al final de la primera guerra mundial en realidad esto ya se veía venir y es interesante como muchos norteamericanos lo vieron venir ya de entrada en 1670 1730 ya estaban diciendo estamos destinados a gobernar el mundo entonces bueno nada quiero empezar haciendo una especie de no sé cómo llamarlo un llamado de atención valga la redundancia ya voy a esa mano levantada Walter acerca de que el programa es sobre violencia y de pronto nosotros hasta el año pasado hablábamos de George Story y qué nos pasó bueno supongo que en parte nos pasó lo que le pasa a mucha gente queríamos que se fuera el presidente que estaba en Estados Unidos y querríamos que despidan y no sé encarcelen o ejecuten a gran parte de la policía norteamericana si pudiera ser en la misma celda que pongan a gran parte de la policía bonaerense quizás no estaría mal tampoco etcétera etcétera bueno muchas de esas cosas no me extiendo más Walter decime que tenés la mano si no también este es el tema lo que somos un poquito más más grandes hemos pasado la década del 60 60 70 con este films este tipo John Wayne los cowboys y hemos aprendido este el tema de la orca el tema de la orca también es un tema muy sensible yo tengo mi hija en California mira y y es un tema que les duele este incluso me contaba que en las en las fiestas de Halloween ahora este no no quieren más figuras de 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 ahorcados ni nada por el estilo porque están en un con una sensibilidad con eso ni indios ni 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 gente de color ni ni la orca este porque les duele el tema es un tema muy sensible para ellos sí 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 el problema de la de la de la political correctness ¿no? de la corrección política es que a veces este suprime cancela invisibiliza como si ya la cosa no existiera ¿no? y entonces por ahí es mejor que esté ahí y que genere la discordia que genera a sacarla poner la mugra abajo del felpudo ese es el yo he visto he visto por ejemplo en Santa Mónica el verano pasado antes de la pandemia cosas que me llamó mucho la atención ¿no? es decir señoras en la playa que venían en bikini a tomar sol dentro del contexto una cosa muy particular porque todo el mundo entra entra al agua con pantalones y me llamó la atención esta señora que estaba en bikini a los 10 minutos cayó el sheriff se la llevó bien así nomás entonces hay una cosa ahí de control de control muy particular ¿no? es decir un ticket de 5000 dólares la verdad supongo que te va a gustar entonces a partir de la semana que viene por lo menos en teórico pero también en práctico porque en práctico van a empezar hablando de todas estas verdaderas historias a veces ficcionalizadas de manera paranoide sobre los raptos que hacían las poblaciones aborígenes sobre todo mujeres ¿no? algunas las devolvían las dejaban escapar o se escapaban solas etcétera y yo voy a estar hablando de la letra escarlata que reconstruye es una novela histórica que reconstruye la historia de los puritanos ¿no? y es interesante vamos a estar hablando del protestantismo y de cómo la cosmovisión religiosa se metió en Estados Unidos tiene mucho que ver con el mundo del norte de Europa y el protestantismo en general ¿no? la idea de que hay que controlarse y controlar esa idea individualista y rigurosa ¿no? de que hay que salir adelante la vida es una competencia una lucha Dios te está mirando etcétera y vamos a estar hablando bastante y esto me alegra aunque muchos por ahí los asusta y se que plomo hablar de religión espero que no les parezca así porque vamos a hablar mucho no, no, para nada porque está la religión tenemos que hablar la diferencia hay que hablar de dos grandes diferencias diría yo dentro de un ratito a esto me va a ayudar Damián una es la diferencia entre catolicismo y protestantismo y la otra es justamente la jurisprudencia nosotros tenemos una jurisprudencia codificada está ahí la ley está ahí yo abro el código y la leo y ellos tienen un sistema jurídico que tiene que ver justamente con la jurisprudencia de los jueces ¿no? el sistema anglosajón quiero decir y eso genera una visión del mundo muy distinta cada minuto de cada día de la vida de una persona hay instancias de control distintas para bien o para mal después podemos valorarlas trataremos de entenderlas al principio pero bueno ese problema va a estar pivoteando en todo lo que hagamos y digamos Marcelo dime Griselda dentro del protestantismo a su vez hay una gran diferencia entre los grupos protestantes que tienen la idea de Dios te salva digamos la predestinación famosa que es la característica puritana que va a florecer y expandirse en los Estados Unidos Calvino sí no todos los protestantes digamos los protestantes tienen varias ramas y dentro de estas ramas una de ellas que es el puritanismo que es el que digamos anida y florece en Estados Unidos tiene una característica peculiar que no necesariamente se lleva a todo el protestantismo por supuesto sí no no offense si yo he llegado a ver también en Santa Barra he llegado a ver cosas que me llamó mucho la atención después me explicaron por qué policía amazónica autos de policía que decía policía amazónica y yo dije ¿qué pasó? después me comentaron que son un grupo paralelo de control que después creo que a Bala Harris los boleó los boleó los echó pero estaban ahí tienen su sede ahí está bárbara muy loca por lo menos para nosotros por lo menos para nosotros bueno yo soy provinciano de las Pampas de Buenos Aires y qué sé yo la sensibilidad de un argentino no sé yo no estoy si estoy en un lugar público por ahí con miedo a que entre gente como puede pasar en algunos lugares del sur de Estados Unidos que se llevan las manos en los bolsillos y meten estos dedos y dejan estos tres dedos afuera y se miran entre ellos ¿saben qué significa esto? los de la cátedra no vale que contesten son gente del Ku Klux Klan ¿sí? sí no tenemos esas paranoias pero bueno yo me crié con la yo le tengo miedo a la policía y el episodio más violento que viví en mi vida fue una ametralladora Scorpio apoyada acá en mi cuello cuando yo era un joven melenudo en esa época tenía más pelo acá y no tenía acá todavía porque era Lampiño era un adolescente tenía 13, 14 años y es la policía me pusieron un fusil en la cabeza cuando salí a jugar la pelota a ver lo que tenemos que tratar de hacer cuando estudiamos literatura norteamericana es gozar esta literatura entender que hay obras maestras entender que hay escritores como me dijo muy bien un estudiante en otro curso el año pasado el mundo no tiene otro escritor como Faulkner y es verdad no existe otro Faulkner vamos a amar y a odiar a Faulkner en este curso por lo que vamos a leer pero bueno digo es muy fácil descalificar a los norteamericanos a los yankees nosotros tenemos nuestros propios terrores nos vamos a ocupar de los fantasmas y terrores norteamericanos sin dar por sentado por acá por casa anda todo bien porque ciertamente anda todo bien y algo que quería decir que surgió antes creo que a raíz de lo que decía Nancy la traducción esto que también yo le señalaba en los cursos anteriores a estudiantes cuando uno estudia literatura norteamericana y cultura norteamericana en general hay algo muy interesante en esto y es que en norteamérica norteamérica fue como el primer gran laboratorio de todo el continente americano entonces lo primero que pasa ahí después termina pasando tarde o temprano mutatis mutandis en los demás países de américa entonces vamos a ver seminalmente y germinalmente muchos procesos en particular procesos literarios obviamente y muchas de las de las cosas de las que vamos a estar hablando por ejemplo las historias de cautivos o la primera gran novela americana necesariamente tuvieron lugar en suelo norteamericano está este concepto confuso que yo trato de manejar de una manera precisa salvo cuando me conviene que es lo norteamericano en principio norteamericano sería teóricamente un sinónimo de estadounidense pero ahí hacemos a veces un poco de trampa y pensamos más en una región norteamericana que solo en los Estados Unidos hoy por hoy hablar de Estados Unidos en términos sobre todo en lo que tiene que ver con lo simbólico lo cultural y pensar que Estados Unidos es tan distinto a Canadá es una locura Canadá es un paraíso en muchos sentidos frente a Estados Unidos es el orgullo canadiense y por supuesto no tiene mucho que ver con Estados Unidos en un montón de sentidos pero en parte la literatura la música y sobre todo el cine la televisión norteamericana hoy por hoy es como una especie de continuum que hay entre Canadá y Estados Unidos entonces por eso a veces yo digo norteamericano y extiendo un poco y además por suerte cierto estúpido presidente no construyó ese muro entre México y Estados Unidos por supuesto no lo iba a ser porque también hacia el sur es una frontera muy permeable hay alrededor de 50 millones de personas de ascendencia hispánica y que hablan perfectamente español en los Estados Unidos hoy son una gran minoría silenciosa que todavía no ocupa lugares de poder y donde se nota que están creciendo es en el miedo en las películas en los relatos que muestran a los hispanos a los mexicanos a los cubanos como mafiosos narcotraficantes qué sé yo y una gobernadora creo que era una gobernadora no me acuerdo o gobernador de Arizona hace unos años prohibió la enseñanza del idioma español en Arizona porque les cuento por qué para que vean cómo se meten a veces las influencias uno echa a la gente por la puerta y se mete por la ventana porque claro la gente de clase alta en el sur de Estados Unidos en general tiene nanas tiene mucamas deja a los hijos con mexicanas con salvadoreñas con cubanas y estas mujeres le hablan en español a los chicos los chicos desarrollan una relación afectiva con el idioma español se encariñan con la nana porque en realidad la ven todo el día la nana no ven a su madre la madre llega cansada de la oficina no los quiere ni ver les lee un cuentito rápido y chao se toma un whisky y se va a dormir entonces finalmente ¿qué estaba pasando? lo que estaba pasando es que mucha gente poderosa que luego va a las grandes universidades de elite a las Ivy League en realidad tenían un amor por el mundo hispano y una lengua natural hispánica y a cierta gente eso la empezó a poner un poco nerviosa y esto demuestra que también cuando decimos Norteamérica Norteamérica se extiende por suerte a Canadá no se puede contar la historia de la literatura norteamericana sin Canadá no se puede decir esto sería una grasa ignorancia y lo mismo hay que bajar un poco está bien hay otro idioma hay otra religión pero por eso aclaro esto y creo que es la ocasión para aclararlo cuando yo digo americano me refiero a todo el continente yo estaba usando la palabra Panamericana hasta el año pasado pero luego me di cuenta de que todos pensaban en la avenida la autopista que conduce a la zona norte y dejé de usar la Panamericana entonces americano es todo lo americano norteamericano es Estados Unidos salvo cuando a veces nos conviene ampliar un poquito ese mapa y la verdad que es muy gratificante e iluminador entender la cultura norteamericana les digo porque no solo porque adquirió a fuerza de guerras y maniobras económicas un ascendente sobre el resto del mundo este país desde hace ya un siglo o más sino además porque si nos vamos hacia atrás también estuvo primero en todos los hitos culturales y políticos que después fueron marcando la historia de los demás países americanos les guste o no ya sé que decir esto puede ser provocativo y mucha gente se golpearía el pecho y diría no de ninguna manera los yanquis yo bueno lo lamento es una cuestión cronológica que tiene que ver de nuevo con el concepto protestante y anglosajón de la autosuperación del destino manifiesto etcétera etcétera concepto que no existía en el catolicismo hispánico y lusitano como se instaló en el resto de en parte francés que se instaló en el resto de Sudamérica donde no estoy valorando simplemente estoy describiendo o quizás sí estoy valorando pero me hago el sonso ¿Puede repetir esta idea profe que usted dice que Estados Unidos tuvo cierto adelanto desarrollo por influencia de la religión puritana que tiene esta idea de autosuperación como si es una cosa más autosuperante sí te cuento la clase que viene va a ser sobre esto ¿ok? así hoy podemos hablar de violencia en general porque tengo una persona esperando y yo quería hacer algo un poco más teórico y entrar un poco no tan en detalle la semana que viene para la semana que viene les pido vayan leyendo la novela de Hawthorne la letra escarlata muchos de ustedes la conseguirán en papel un querido amigo la ha traducido para Coligüe pero ese libro aún no salió y no puedo esperar más porque hace un par de años que está por salir y nunca sale así que la conseguirán en otras editoriales que se yo acantilado Valdemar etcétera hemos puesto hemos puesto una versión en el campus todos los materiales están electrónicamente ahí a disposición se la pueden bajar cuando ande el campus empiecen a leer esa novela la semana que viene vamos a hablar fuertemente de esto no sé quién me hizo una pregunta creo que Carolina Miranda Miranda no está bien espero pero me llamó la atención la comparación entre las dos religiones vamos a estar hablando vamos a estar hablando fuertemente de eso la semana que viene porque es uno de los grandes temas de esa novela en esa novela Nathaniel Houston descendiente lejano de esos puritanos este cómo decirlo diabólicos es curioso irónico decir esto los puritanos diabólicos este cazadores de brujas y que trataron de fundar una teocracia autoritaria que marcó a fuego la historia norteamericana y americana diría yo también luego ellos se extinguieron pero las ideas quedaron y está esto que manifestaba también Griselda la idea calvinista de la predestinación etcétera esto lo desarrollamos un poco mejor si te parece la vez que viene la ocasión es más que propicia porque la letra escarlata se trata justamente de eso de esa cultura de esa civilización que como les digo luego la civilización cambió se extendió esa religión en particular se extinguió se transformó en otra cosa pero las ideas quedaron entonces el peso el peso de las brujas de Salem es fuerte hay un museo creo que está en Boston hay un museo dedicado a hay más de un museo hay uno sobre la casa de bruja en general hay otro con instrumentos de tortura etcétera voy a referir no soy malo a propósito y voy a venir y lo primero que voy a hacer es contarles el final para arruinarles la novela pero va a salir en la conversación en la clase así que si la pueden leer completa para la semana que viene no les arruino nada y si no bueno lo lamento les arruino todo y si se la quieren arruinar más pueden ver la película con Gary Oldman ¿me llaman esta chica? la que era mujer de Bruce Willis no me sé el nombre Demi Moore Demi Moore gracias gracias bien y hay otra versión de Dean Bender de la década del 70 y bueno entonces vamos a estar hablando de eso fuertemente ahora si les parece yo quería llevarla este encuentro que tiene un poco un sentido propedeutico introductorio para que nos conozcamos para que se amiguen con nosotros etcétera lo quería llevar hacia la violencia porque tengo allí un especial no un especialista en violencia pero sí un especialista en filosofía política hay una mano levantada no sé de quién ¿hay alguien levantando mano? sí, había me pierdo con las manos levantadas porque había dos personas con las manos levantadas hace un minuto pero bueno parece que no ¿se escucha? sí se te oye ah, perdón perdón no quería como ser muy disruptiva pero bueno igual en parte lo contestaste recién con los compañeros antes de la clase habíamos tenido un debate sobre por qué la materia se llama literatura norteamericana y no literatura estadounidense y hubo toda una discusión porque no sabíamos qué ícono ponerle al grupito y alguien dijo bueno la bandera y otros decíamos no bueno el puño del Black Lives Matter y no podíamos no podíamos encontrar como algo totalmente representativo y surgió esta cuestión el recorte nacional para denominar la materia y si ustedes piensan que debería en realidad llamarse literatura estadounidense y quizás es algo heredado esta cuestión de literatura norteamericana o si efectivamente piensan que responde bien el nombre porque viste que por lo general las literaturas nacionales a veces terminan siendo literaturas comparadas pocas veces son específicamente centradas en lo territorial y la construcción del estado o nación y bueno nada como un poco traer esto y pensé que quizás el primer teórico era como el momento para hacer esta pregunta si, si muy bien parece que yo te hubiera mandado un mensaje antes diciendo pregúntame este así lo contesto y le cedo la palabra a mis colegas también si quieren en realidad en principio vamos por orden cronológico heredamos esto la gente que hizo el programa entre el 86 y el 87 me vienen algunos a la cabeza pero no vamos a nombrar a nadie porque pareciera como que lo nombro a propósito María en realidad no es lo que hicieron lo que pudieron lo que les pareció crearon una serie de comparadas por siglos pero se comieron uno ahí saltás de renacimiento al 19 como si no hubiera nada en el medio y con las nacionales qué sé yo bueno francesa qué es la de Francia o es de habla francesa porque mis colegas francesas pueden dar un escritor antillano o de Argelia porque si no das Albert Camus y no hablas de Derrida sos un pajarón entonces qué es francés es por el idioma o es por el país porque el idioma está en todos lados se impuso por colonialismo inglesa que también Irlanda Irlanda de 1921 es un país aparte tendría que haber literatura irlandesa bueno no sé estos que hicieron el programa estos egregios próceres ya que bueno la carrera está tratando de modificar ese plan de estudio pero en el plan de estudio la materia se llamaba así así que yo la agarré así y es lo que hay no me hago cargo de esto lo que te puedo decir desde mi perspectiva y le cedo la palabra a mis colegas es que a mí me gusta que llame norteamericana porque entonces me permite jugar un poco el año pasado yo di Alice Munro es una escritora que me gusta muchísimo y es canadiense y nunca iría no quiere va a Estados Unidos de compras y vuelve porque le parece horrible en general los canadienses de pura cepa detestan a Estados Unidos se definen por oposición y bueno lo mismo un mexicano tan lejos del cielo y tan cerca de Estados Unidos dicen entonces me gusta la idea de que norteamericano para la RAE sería un sinónimo de estadounidense pero para nosotros que somos americanos la verdad que es una región porque hay Sudamérica Centroamérica y Noramérica o Norteamérica ¿no? y me gusta jugar con eso pero en principio contestando la pregunta de no veo tu nombre porque se me fue en la que habló María Carolina no Carolina Carolina ah Fabricio diría que en principio es lo que heredamos y está muy buena la discusión y me alegra que lo hayan estado discutiendo y el símbolo que podríamos digo modestamente que es el que yo puse en el canal de YouTube y es el que estoy en el que voy a poner en un website que estoy preparando para albergar todos los materiales porque el campus se cae todo el tiempo entonces estamos diseñando un website para llevar todo ahí que todavía no está online falta un poco para eso pero el mes que viene creo que va a estar tanto en el website como en el canal de YouTube yo lo que hago es poner mapas que exceden es un gesto ¿no? es un gesto medio pusilánime pero bueno no es un gesto no sé Griselda Nancy creo que estás ahí sí con respecto a esto creo que el término Nancy ¿querés hablar vos primero? no, no, no me preguntó si estaba y di mi presente no, no con respecto a lo que a lo que plantea esta alumna creo que es una cuestión que tiene como varias aristas y que no es tan sencilla de resolver tampoco al ser heredado y provenir de otra época digamos todos los estudios poscoloniales a partir de los 80 en adelante han mostrado que este corte es un corte que puede ser altamente cuestionado a su vez también es complicado pensar la literatura de los Estados Unidos como tal desde distintas perspectivas si lo consideramos desde ese lugar ¿no? que tiene para mí una de las cuestiones centrales también tendría que ser la lengua ¿no? porque no es solamente el inglés sino que hay otras lenguas que están articulando también en este momento en lo que sería el contexto estadounidense que también habría que tener en cuenta nosotros estamos eligiendo textos que son en una sola lengua que es la lengua inglesa que está traducido etcétera creo que hay varias creo que son varios los aspectos que se podrían cubrir tensionar discutir etcétera con el nombre que se le podría poner a la materia de cualquier manera los Estados Unidos como digamos una literatura de los Estados Unidos en este caso que sería como lo más grande los textos que más abarcamos en la cursada tienen como ciertas características propias que vale la pena rescatar y trabajar contesto un chat aproveché mientras Griselda contestaba para mirarlo creo que hay algunos de hace dos horas perdón y me preguntan que las versiones que están en el campus que están recomendables bueno todas las que hemos puesto por supuesto son utilizables y medianamente recomendables si hay alguna mejor en papel y sí lo que pasa es que no todo pudimos escanearlo estuvimos con la lengua afuera escaneando cosas y obviamente apropiándonos de las que andaban por ahí de una manera medianamente ilegal si es que existe porque creo que lo medianamente ilegal es ilegal dicho esto la versión de creo que me preguntan por la letra escarlata no sé perdón hay varias no conozco ninguna mala incluso hay una de fines del siglo XIX de un español que se puede conseguir muy fácil en internet se lee más o menos bien lo que pasa es que justo no tiene el prólogo es importantísimo pero cualquier editorial más o menos actualizada ustedes pueden consultar esa versión y yo sé que muchos de ustedes son fans del papel como yo y además no han desarrollado capacidades para subrayar y marcar los documentos electrónicos entonces uno a veces lee lo electrónico y es como que no lo leyó a la semana siguiente vuelve a abrir el archivo el archivo está en blanco y yo lo leí la semana pasada y no me acuerdo nada y porque estamos acostumbrados a leer marcando digo hablo por mi generación entonces bueno ahí la letra escarlata es el tipo el tipo de libro que ustedes apretando un botoncito el mercado libre oyendo a la librería de la esquina fácilmente pueden conseguir en múltiples versiones y todas son más o menos serias y respetables tengo alguna favorita yo que es inconseguible que es esta que tengo acá así que ni la voy a mencionar sería una exquisitez en castellano quiero decir ¿no? pero tranquilos es la que ustedes puedan conseguir no nos vamos a obligar a que trabajen con la edición que está en el campus de ninguna manera al contrario creo que es mejor enriquecer los cursos y que cada uno traiga leídas versiones distintas ¿no? y pueda compartir eso tiene que ver esto Matías Yates quiere hablar perdón ¿quién? Matías Yates Yates muy bien como Yates como Yates sí fue sin intención levanté la mano sin intención ah perdón disculpas ok ok los que ya hablaron por favor que bajen sus manitos porque quedan una herramienta para bajar así como para subirla para bajarla me pasó algo muy gracioso recién en esta reunión de Teams quise contestar para no ocupar tiempo al aire esto que estaba contestando traté de mandar un chat a esta persona que preguntaba por la versión y me dice you are not a member of the chat o sea yo inauguré la reunión yo la hice yo abrí el chat pero yo no puedo chatear porque yo no soy un miembro del chat lo cual es absurdo pero bueno este les cuento eso porque por eso no estoy participando tanto en el chat me auto expulse bien está bien uno no uno no debe ser no debe respetar un club donde lo acepten como miembro diría por citar por citar al querido Grouch sí señor bien bueno estamos más o menos si les parece hablamos de violencia yo tengo una serie de placas para compartir algunas citas ilustres alguna biografía súmense todos los que quieran encantados la cátedra ascriptos cursantes recursantes como decía balá lactantes que no sé que decía lactánticos y quiero poner en conexión a mi colega pobre que lo tengo esperando ahí suerte que no es un acontecimiento deportivo de esos en los que uno tiene haciendo calentamiento al deportista porque ya estaría este muchacho estaría acalambrado ya no tendría bien Damián ¿estás? sí ¿qué tal? ah perfecto no quería presentarte y que no estés perdón bueno el doctor Rosanovic Damián nos hemos hecho amigos amigos hace unos años en Alemania visitando lugares gozosos y no tanto ¿no es cierto? como algún campo de exterminio ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en Alemania con Damián? disfrutamos haciendo turismo en campos de exterminio bueno desde entonces esta amistad ha florecido y él ha crecido muchísimo como intelectual y hoy por hoy ocupa posiciones que no voy a describir Damián si me perdonás porque son demasiadas y lo ponemos en otro lado si querés en tu lápida prometo ponerlo pero bueno Damián es un especialista en filosofía del derecho y filosofía política hemos tenido un amigo tenemos y tuvimos más de un amigo en común pero puedo mencionar a alguien que no era amigo íntimo mío de todas maneras era un conocido pero que sí lo fue Damián y con quien se formó Damián que es nada menos que el profesor Jorge Dotti así que bueno es un gusto ¿estás ahí? ¿tenés cámara? estoy acá tengo la cámara encendida ahí estás ahí te veo ahí te veo yo te veo pero bueno seguramente mucha gente no porque no sé qué pasa pero bueno no importa bien ¿qué pasa? ¿para qué lo molesto Damián? que podría estar tranquilo haciendo otras cosas miércoles a la tarde bien porque queríamos dialogar sobre los sentidos del concepto de violencia y no me gusta hacer esto me gusta invitar gente dialogar un poco con ascriptos con colegas abrir un poco el juego siempre hay gente que sabe más que uno en mi caso sobre casi cualquier tema o sobre todos los temas en realidad y además para romper un poco la inercia de las personas que están asistiendo a una clase y no quieren participar bueno que vean que hay un diálogo entre amigos y al que se pueden sumar tengo una serie de placas para ir pasando como un poco una excusa y la idea es que en el próximo rato ya como final de esta clase si quieren dialogar no sé el rato que quede y para lo que dé lo que aguanten tampoco es un tema tan grato pero es un tema urticante y profundo e interesante y es el tema central de nuestra materia este año que es el concepto de violencia en qué sentido se dice violencia qué historia tiene esta palabra cómo se está usando hoy por hoy etcétera y Damián está más que calificado para ello porque como dije es especialista en filosofía política filosofía de derecho tiene cargos en no sé en demasiadas universidades un SAM un IP y en la UGA estás en filosofía de derecho se llama ¿no? la materia sí sí bien y alguna otra cosa más que olvido bueno te digo Dami te digo Damián o te digo doctor como te digo profesor doctor como querés que te lo digas here profesor doctor also bueno a ver voy a compartir un poco estas láminas para que podamos empezar es simplemente una excusa como le explicaba antes a Damián además vieron que los powerpoints cuando uno los empieza a hacer el diseño está buenísimo y uno dice qué lindo me va a quedar este powerpoint y a medida que uno lo empieza a hacer dice qué porquería me está quedando y al final uno dice qué humillante powerpoint que hice porque todos se van como arruinando pero bueno si sucede todo más o menos bien ignoro lo que sucede en YouTube pero aquí deberían estar viendo que paso de la segunda lámina a la tercera ahí estaba la frase de Susan Sontag para comenzar con un signo polémico este curso y estoy pasando a la segunda lámina cuéntenme si la están viendo si 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 perfecto bien hicimos un intercambio algunos mensajes con Damián estos últimos días pensando un poco algunos conceptos algunos usos del término alguna bibliografía útil interesante les comentaba antes que en el campus hay una sección que es cómo llamarlo yo le puse violencia podríamos decir teoría de la violencia historia de la violencia como quieran casi nada está en inglés así que todos lo van a poder leer bastante fácil de todos esos textos Damián creo que coincidíamos en que por ahí una persona que entra al tema recordame lo ideal sería el artículo de Stopino que vos me recomendaste hace unos meses ¿no? sí el diccionario de política el diccionario de filosofía política de Bobbio no es el diccionario de política compilado por Norberto Bobbio Nicola Mateucci y Gianfranco Pascuino que está bueno originalmente en italiano pero está traducido en español ok perfecto ahí Damián me sugirió cuando empezamos esto hace unos meses a cranear esto como se dice que hay un excelente artículo del tal Stopino a quien no tengo el gusto de conocer sospecharíamos que es de izquierdas porque Bobbio es el el que es nucleo de los trabajos pero la verdad es que no lo sé desconozco de centro izquierda centro izquierda se dice así para quedar bien bien bueno ese artículo anótense si quieren Stopino con doble P Stopino lo van a encontrar fácil es un artículo terminológico de un diccionario por lo tanto no es que la van a pasar bomba leyéndolo no tiene ilustración no hay dibujitos no es divertido no hay chistes no es narrativo es un artículo lo interesante que tiene es que este intelectual italiano hace una historia de la palabra reconstruye etimologías discute usos posibles y pone en juego una serie de sentidos que nos pareció en realidad la sugerencia fue de Damian así que yo usilánimemente me plegué me parece que es ideal para empezar porque permite desnaturalizar el concepto uno dice violencia en tantos sentidos se puede usar esta palabra de tantas maneras que está bueno por lo menos tomar un paso al costado y decir bueno qué significa esta palabra ahora vamos a hablar un poco de la etimología específica también en castellano etc pero ese sería el primer elemento a recomendar si quieren ampliar la clase de hoy no es odio el concepto de bibliografía obligatoria ustedes no están obligados a nada no se hagan lo que quieran sean libres sean felices bibliografía sería para la semana que viene la letra escarlata porque vamos a hablar de esa obra si esta clase les deja picando cosas y ojalá así sea nos parece o mejor dicho le parece a Damian que el lugar para empezar sería el artículo de Stopino cuando van del campus lo pueden bajar y creo que les va a resultar tan interesante como me resultó a mí hace unos meses cuando lo leí lo segundo que yo había pensado no sé qué opinás Damian era quizás los ensayos de Hannah Arendt sobre la violencia sí, sí, sí totalmente el mismo artículo de Stopino como todos los artículos de este diccionario lo tienen la ventaja de que hacen una sugerencia bibliográfica al final de cada uno este artículo particularmente tiene siete páginas doble columna para quienes no conocen el diccionario es un artículo de una extensión media por así decir y sí el texto de Arendt es un buen segundo paso por así decir yo en ignorancia de este texto que me has proporcionado yo iba a recomendar como primer texto de Hannah Arendt porque ella reconstruye discusiones que estaban circulando a mediados del siglo XX ella tenía leído Benjamin tenía leído Sorel obviamente tenía leído Marx etcétera entonces y escribe con tanta lucidez siempre tan provocativa tan polémica tan individual en sus pronunciamientos y al mismo tiempo tan clara tan expositiva que me parece que ese texto iba a ser mi primera recomendación ahora pasa a ser mi segunda recomendación insisto si quieren pueden no leer nada y si quieren se pueden sumergir toda la semana y leer todos los textos que puse allí y van a ser unos tremendos especialistas en violencia la semana que viene porque he puesto no sé 10, 15 materiales todos muy buenos Judith Butler Rita Segato en fin bueno el propio libro de Sorel el artículo Benjamin del que vamos a hablar ahora en unos minutos etcétera así que todo eso está allí lo pueden utilizar lo pueden bajar para nosotros va a ser una especie de tectónica bibliográfica que yo cada tanto traeré a colación y ustedes la van a poder usar en sus análisis literarios y cuando discutamos estas cuestiones en esta cátedra no vamos a preguntarles nunca qué dice Hannah Arendt sobre la violencia y difícilmente le vamos a preguntar salvo que alguien sea muy eminente no sé George Steiner o Harald Blum no preguntamos qué dice un crítico literario sobre un texto nos interesan las fuentes lo que consideramos la bibliografía feamente llamada primaria esto es bibliografía secundaria pero ojalá les interese como diría un adolescente ojalá se copen y quieran leer algo de esto bueno hay mucho más así que pueden en todo caso me pueden consultar por mail de forma privada y les puedo recomendar más cosas pero pueden empezar por ahí el artículo de Stopino que los va a posicionar los va a poner en marco los va a poner en la cancha digamos y el de Hannah Arendt que ya tira de algunos lugares ya los va a poner un poco más en tensión más incómodos bueno Damián esta lista por supuesto la estás viendo ¿no? ¿estás viendo el PDF? obviamente no es exhaustiva simplemente es como para abrir un poco el juego y que ojalá se sume y se quiera sumar alguien ¿sí? en principio se me ocurría que en tipos de violencia puede haber una violencia según el daño una violencia física que incluye la sexual tristemente de moda vamos a hablar no sé si hoy es la ocasión o más adelante del problema que hay en el mundo y sobre todo en Argentina de las violencias de género y hasta qué punto después podríamos hablar con Damián un poco sobre eso hasta qué punto la ley de femicidio aporta o no aporta etcétera pero bueno me parece que la primera dimensión más obvia de violencia creo que intuitivamente cuando se usa ese concepto aparece esto ¿no? aparece este aspecto luego una violencia psicológica allí incluí también la violencia vicaria que consiste en hacer violencia a otro sujeto para que un primer sujeto se sienta dañado caso típico padres divorciados y uno maltrata al hijo para hacer sufrir a su ex cónyuge supongo que se entiende ¿no? y una violencia económica o material o infraestructural o como quieran llamarla que tiene que ver con bueno por supuesto profundizar las asimetrías que impiden esta famosa isometría o supuesta igualdad de derechos con la que supuestamente vivimos en las sociedades democráticas modernas y occidentales ¿estamos ahí? no sé si alguien si alguien me... uno de los elementos que me parece interesante que al menos al pasarse ni en las topino es es el hecho de digamos los riesgos que que aparecen con el hecho de llamar violencia a todo lo que como él justamente precisa allí todo lo que produce un determinado daño a gente humana ¿no? hay mucho hay mucho déficit de digamos de tipificación de hechos de violencia digamos hay muchas actitudes en nuestra vida cotidiana que probablemente son violentas y no las llamamos como tales y por el otro lado existe muchas veces la tentación de llamar violencia digamos de utilizar el término violencia o digamos caracterizar un determinado fenómeno una determinada persona como violenta para poder subrayar para poder señalar la desaprobación moral que tenemos sobre sobre su accionar sobre su intención y creo que es algo muy frecuente bueno digamos que ha pasado ¿no? como para poder desde el punto de vista social y desde el punto de vista de digamos de la utilización de un lenguaje que tiene una cierta relevancia en la esfera pública ¿no? empezar a utilizar un determinado apelativo para que esto adquiera una mayor importancia para subrayar una una consideración colectiva que tenemos acerca de determinados fenómenos ¿no? pienso como ejemplos en la década del 30 del siglo XIX la cuestión social ¿no? comenzar a llamar en ese momento social a determinados problemas que tenían que ver con el mundo del trabajo implicaban señalar que en ese contexto no sé por ejemplo el premarzo digamos revolucionario había determinados fenómenos que tenían que tener una caracterización específica que no podían ser no podían estar supeditados a otra y por eso y bueno probablemente en el siglo XX siglo XXI aparece con el término político ¿no? llamar digamos afirmar que un determinado fenómeno que antes era pensado de manera privada o de manera que pertenecía al ámbito doméstico que en realidad es político implica entre otras cosas subrayar esa atención y ese reconocimiento que le queremos dar ¿no? Sí claro está el riesgo de que el concepto pierda especificidad y se usa para cualquier cosa entonces todo lo que no me gusta es violento y cualquier cosa es violenta y no se sabe bien incluso bueno ahora vamos a ver algunos usos positivos muchos prestigiosos y no tanto ¿no? con lo cual lo violento se invierte este esquema lo leo en voz alta porque imagino que muchos no lo ven bien porque ven borroso porque el Teams es medio desastroso para esto y los del YouTube no tengo idea de que están viendo a esta altura y probablemente que a nadie esté conectado porque creo que no veían nada y lo lamento y les pido mil disculpas encarecidas este la segunda digamos el segundo criterio taxonómico que se me ocurría es compartimentar categorías por la víctima ¿no? entonces podemos pensar en víctimas de género esto ¿puedo hacer una pregunta? sí, claro, claro la idea es esa habías mencionado la palabra daño al respecto a la violencia como violencia infringir un daño el daño en este sentido ¿cómo se llegaría a medir? porque muchas veces como la violencia se impone no con la idea de estar infringiendo un daño sino como una especie de bien como te hago esto por tu bien como los padres cuando le pegan a los hijos no, la hago por tu bien claro ese mal necesario claro esta cuestión del daño medio o sea a partir de donde se mide desde la subjetividad o como y ese es un problema justamente ahora vamos a avanzar un poco en el diálogo sumate encantado hay un problema y el problema es la juridificación de todo esto la tipificación legal y les diría que ahí la vanguardia la lleva por lejos Estados Unidos ya que dijimos tantas cosas feas de este país digamos algo bueno piensen que todas las categorías legales progresivas harassing mobbing stalking grooming y dos o tres que olvido todas fueron tipificadas por primera vez por los jueces más liberales del mundo que son los norteamericanos que siempre se preguntan hasta qué punto esto está bien o está mal y no les importa mucho más nada son mucho menos rigurosos que los británicos e incluso que los que los de los países mediterráneos es buena tu pregunta no veo tu nombre no te puedo apelar pero es bueno porque Lucas quien decide cuándo hay daño y cuánto es daño el padre que le pega al hijo hablo por experiencia propia recuerdo algunos cachetazos y cosas así que luego mis padres negaron por supuesto cuando llegaron los 90 y bueno te dicen el cachetazo de hoy el mal de hoy es un bien para mañana entonces lo que el niño siente como un daño hoy te vas a dormir sin comer que es horrible por otro lado bueno se supone que es para marcar disciplina y que se yo por supuesto es como es desde desde arriba lo hago por tu bien y después uno también se puede convencer de que es para mi bien entonces claro y yo se ve de afuera digamos un polo es la subjetividad que mide esto de una manera muy ideologizada claro sensibilizada y por otro lado hay un polo que es la juridificación lo reglamentario muchas veces en Argentina la gente dice eso que está haciendo la policía es violento porque ya bueno ya conté mi anécdota autobiográfica hace un rato creo que eso va a marcar todo el curso digo nosotros en Argentina por la experiencia más o menos cercana que por suerte ya no es tanto de la dictadura y del triste rol que jugaron las fuerzas armadas de seguridad etcétera le tenemos un poco más de miedo a eso que a otros supuestos criminales entonces cuando vemos un policía que está haciendo algo es violento y por ahí no por ahí es reglamentario hasta qué punto el que opina que ahí hay violencia está informado del código reglamentario que rige ese procedimiento es opinión y bueno hay leyes y hay reglamentos que le dan marco a ciertas actividades la policía tiene el poder si considera que hay sospecha cierta de arrestar a alguien lo puede derrumbar al piso ponerle esposa llevárselo en el auto siempre le agachan la cabeza para que no se golpee al subir al auto después lo patean en la cárcel pero en el auto le cuidan la cabeza y sí es muy buena tu pregunta quién mide ese daño cómo se mide bueno por un lado hay una subjetividad que es indeterminada que es infinita y por otro lado hay un sistema que se ha juridificado y que está en continua evolución uno podría decir desde el punto de vista jurídico que bueno en el derecho penal que es donde aparece a diferencia de otras ramas del derecho esa racionalización de la violencia y algo que es lo que se llama la tipicidad hay actos que son interpretados de determinada manera digamos vinculados con la producción de determinado año a la luz de algo que ha sido definido previamente de esa manera y allí hay una legitimación que uno podría decir que por un lado es política y por otro lado es epistémica ¿por qué? porque ese derecho tiene digamos está producido por un congreso está producido por organismos internacionales hay diferentes estados que suscriben tratados como por ejemplo la convención sobre la tortura y otros tratos penas crueles inhumanas y degradantes digamos en donde los estados se autolimitan a ejercer determinadas prácticas y por supuesto uno podría decir allí hay un problema que digamos que tiene que tiene que ver con que tiene ciertos aspectos filosóficos uno podría decir bueno hasta qué punto esa tipificación de conductas dañosas digamos puede cubrir o no la contingencia de los fenómenos que suceden en cada lugar de nuestro país o de nuestras distintas ciudades en la esfera pública en la esfera privada ahora bien allí luego hay jueces que digamos un poder judicial que le toca digamos aplicar ese derecho digamos y en función de determinado digamos de ese plexo jurídico que tiene como decía antes una legitimidad política y otra que digamos llamémoslo así epistémica por así decir que tiene que decidir sobre eso probablemente todos estamos de acuerdo en que determinado bueno determinados fenómenos están mal o están en contra del derecho ahora la discusión es esto esta persona que cometió este acto y produjo este daño ¿cómo lo interpretamos? bueno allí es un problema que es propio digamos del mundo del derecho pero es una respuesta posible a esa racionalización digamos Lucas mencionaba el caso de bueno alguien un padre que le pega a un hijo digamos hay fenómenos de la violencia así llamada bien o mal simbólica psicológica subjetiva en donde hay una persona que al interior de un vínculo probablemente reclama que la otra persona está teniendo diferentes hechos que son violentos por supuesto que la percepción de esa persona es absolutamente relevante pero quien tiene que decidir a los efectos de un reclamo frente a un juez es una persona que es independiente de eso que no forma parte del vínculo por eso es un tercero que decide sobre sobre ese vínculo ahora que te recordaba ahora que te escucho hablar con toda esta terminología algo que no dije en tu presentación son tus estudios de derecho y de abogacía donde debo confesar con cierta humillación de mi parte que me has superado yo no pasé de abogado frustrado con cierto orgullo también lo digo bueno y claro hay un problema jurídico complicado y que tiene que ver con esta pregunta del daño yo puse estos conceptos de manera inocente como provocación violencia tipos de violencia según el daño según la víctima según el ámbito esto seguramente no es exhaustivo cada uno de ustedes estarán buscando todavía o pensando otras situaciones probablemente son muchas más pero simplemente nos parecía un primer bloque para tratar ¿no? como donde aparece la violencia ahora vamos a avanzar un poco sobre en qué disciplinas está mejor formulada la cuestión o peor formulada la cuestión no sé ¿puedo hacer una pregunta? esa es la idea sí, sí ya que ambos son hombres de derecho frustrados o no en mi caso y yo también lo soy todos sabemos que la más ajustada de las definiciones del derecho penal es que es una ciencia apestosa y no solamente es una ciencia apestosa por lo menos así concuerdo sino que es una ciencia limitada absurda caprichosa y que es muy poco factible un mundo sin violencias recíprocas porque el mundo es conflicto entonces lo que puede estar contemplado en un plexo normativo es ínfimo al lado de lo que puede contemplar el arte y la literatura particularmente es decir es tantísimo más sutil más inteligente más extenso lo que puede entender el arte que lo que puede entender una ciencia absurda como el derecho que creo que por ejemplo leyendo el séptimo círculo aquellos los autores emblemáticos del séptimo círculo todo allí o al revés los trágicos griegos todo lo que allí puede comprenderse en su sutileza es despojado y llevado casi al campo de lo capuzoto por el derecho y el derecho penal en particular es una apreciación personal nada más perdón no entendía ¿ejerces el derecho profesionalmente? no soy abogada penalista pero no ejerzo el derecho ok ok cuando dijiste capuzoto me acordé de su personaje violencia arriba que suma el alcohol a la ira bien bueno Damián antes tengo varias láminas más las vamos a ir compartiendo la dejo ahí en el medio no sé este powerpoint ofrecía un piso de madera en cada lámina y no sé por qué lo elegí pero no importa me gusta la madera así que dejo el piso de madera para preguntarte lo siguiente no sería bueno que en un minuto expliquemos la oposición entre las dos grandes escuelas del derecho el positivismo y el naturalismo más que nada para que quien no no está familiarizado con esta cuestión la oiga rompa un poco su oído a esto esto va a ir apareciendo después en mis clases de nuevo pero aprovecho que están aquí los colegas que a diferencia mía avanzaron en la carrera de derecho y entonces explicar un poco porque como vamos a estar viendo en literatura norteamericana algo que sucede en un contexto bueno justamente estadounidense en principio en Estados Unidos salvo en el estado de Luisiana lo que rige es la ley por jurisprudencia de Estados Unidos Luisiana está codificada porque estuvo bajo el código napoleónico en algún momento o sea Estados Unidos es un país tan federal que no es solo que en algunos estados hay pena de muerte y en otros no lo que implica una concepción de la vida distinta sino que incluso tienen sistema jurídico distinto en un país como Argentina eso es inimaginable porque Argentina es un país muy poco federal donde Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires así que eso es lo primero que hay que decir de Estados Unidos que en realidad tiene dos derechos así como Canadá también Canadá es codificada pero Quebec no etcétera bueno y por ahí estaría bien aprovecho que te tengo a vos que sos especialista una definición digamos de bolsillo de diccionario de estas dos visiones distintas del derecho y cómo han prevalecido no hice una placa con eso debería haberla hecho ahora me arrepiento pero lo puedo recoger la semana que viene y un naturalismo la escuela del derecho natural versus positivismo sí uno podría remontarse a ciertos debates de la antigüedad creo que no 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 específicamente pertinente me parece que para para hablar un poco de de violencia uno puede situarse más en 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 cierta reconstrucción que aparece estos debates en la modernidad y con una con intentos diferentes intentos de racionalizar la violencia de limitar la violencia con un derecho de guerra con un derecho estatal que luego va a ir transformándose en el siglo XIX con un derecho constitucional para en realidad hay hay diferentes oposiciones que aparecen en torno a esa articulación entre entre un naturalismo y un positivismo que son un poco por así decir manualísticas que luego cuando uno va a los textos clásicos cuando uno lee a autores de la tradición clásica de la filosofía política como Hobbes Locke Spinoza uno nota que allí no está esa distinción de manera tan nítida pero uno podría decir que mientras que en el la en las diferentes maneras de teorizar el origen del Estado aparece un vocabulario común en torno a pensar que el origen del Estado se da a partir de una situación prepolítica una situación en donde los 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 individuos los seres humanos viven sin relaciones de dominio en principio y existe un momento que media entre esa situación prepolítica y una situación política que digamos que explica el origen de del orden que para los modernos va a ser considerado como legítimo en esa situación prepolítica para la gran mayoría de teorías no hay moral y lo que hay allí es un Estado de naturaleza lo que muchos autores de ese naturalismo moderno llaman un Estado de naturaleza para algunos puede ser más social para otros puede ser más individualista atomizado para algunos en ese Estado de naturaleza puede considerarse no necesariamente como un hecho histórico sino como una ficción jurídica y acá la idea de institución jurídica no no menoscaba la hipótesis del carácter explicativo de la hipótesis para poder dar cuenta de esto y en ese Estado de naturaleza existe un derecho natural ese derecho natural parece un derecho a todo que todo lo que existe en el Estado de naturaleza como por ejemplo lo tematiza Hobbes para autores como Locke hay propiedad del Estado de naturaleza porque de mi trabajo se sigue la propiedad de lo que yo por ejemplo si yo saco una manzana del árbol yo soy propietario de esa manzana para otros autores hay una mera posesión pero no propiedad allí hay un debate en el siglo XVII en torno al origen del liberalismo en torno al origen de la propiedad privada y a partir de una situación de contrato o de pacto que se produce de manera multilateral para los autores modernos es decir para el contractualismo medieval hay un pacto o un contrato entre el pueblo y el príncipe pero para los modernos el contrato es distinto a partir del siglo XVII en ese intento de racionalizar la violencia y digo racionalizar la violencia porque violencia es lo que hay en toda naturaleza de una manera que luego podamos caracterizar con más precisión motivo por el cual hay que dejarlo entonces no se puede vivir en el estado de naturaleza pactamos digamos este vocabulario jurídico o este vocabulario filosófico político es compartido por un gran canon una tradición que va desde mediados desde comienzos del siglo XVII hasta comienzos del siglo XIX digamos todo el gran canon de la filosofía política moderna comparte si bien hay críticas internas por supuesto y así como está ese derecho natural en el estado de naturaleza hay un pacto un contrato en el estado civil en la sociedad civil hay un derecho positivo un derecho que es generado a partir de las instituciones el punto el punto es la ponderación que existe del derecho natural luego de que hemos pactado cuál es el lugar que tiene ese derecho natural si está subsumido si está presupuesto qué ocurre cuando los sistemas jurídicos cuando el estado produce ese derecho ese derecho positivo qué ocurre con lo que excede no solamente con el derecho de otros estados sino con esa cuestión que nosotros entendemos que es específicamente humana ese derecho natural va a ser reinterpretado y rediscutido resignificado luego de la segunda guerra mundial a la luz de los derechos humanos pero es algo que tiene también una tradición en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano con la revolución francesa ustedes piensen que esa declaración no es una declaración meramente doméstica no están pensando solamente los revolucionarios en Francia sino que son derechos que están vinculados con el hombre y entonces esa discusión entre naturalismo y dispositivismo la podemos encontrar hoy si bien ya tiene sus años y no está en los grandes diarios por así decir en los grandes medios no vamos a escuchar Jorge Rial presentando ese debate tuvo una gran vigencia en la época de la república de Weimar en los años 30 luego de la asunción del nacional socialismo en Alemania luego de la segunda guerra mundial y hoy en día sigue digamos sigue siendo un debate hasta qué punto esa producción de derechos que digamos que colectivamente llevamos a cabo en términos de estados de manera doméstica la constitución nacional para abajo como en términos regionales en las instituciones regionales que existe la comisión interamericana de derechos humanos la europea la africana o en términos digamos de naciones unidas digamos hasta qué punto cómo tiene que relacionarse esa producción de derechos positivos con esos derechos humanos que son progresivos que no pueden ser interpretados de distintas maneras no puede haber una lectura de los derechos humanos no sé argentina y otra diferente que sea en Uruguay y otra en Corea del Norte y en algunas está permitido torturar y en otras no en algunas tirarle piedras a las mujeres está permitido y en otras no los derechos humanos no permiten esa libertad interpretativa por así decir y para los yus naturalistas la comprensión digamos de las leyes naturales que es el correlato de los derechos naturales es una comprensión que es de manera intuitiva no como un pálpito sino como una comprensión directa digamos nadie puede confundirse son teoremas de la razón en términos de los naturalistas y retomando lo que decía antes Marcelo de esa distinción de esa tradición por así decir románica y esa tradición jurisprudencial para digamos que aparece en Inglaterra que aparece en Estados Unidos con sus particularidades no quiero abusar del tiempo para referirme a esto podemos entender que digamos cuando uno piensa en las fuentes del derecho cuando uno piensa en qué es lo que es relevante para pensar tanto la producción de derechos desde el parlamento como la tarea cotidiana por así decir de los jueces cuál es el rol y cuál es el lugar que tienen los fallos judiciales precedentes los fallos judiciales precedentes que han tenido lugar a lo largo del sistema judicial de un determinado estado o de una determinada jurisprudencia internacional o de otros estados entendiendo el derecho comparado pensando en el derecho comparado y aquí hay que decir que mientras que en el caso argentino en esa tradición romana la jurisprudencia esa suerte de historia de fallos similares de casos parecidos es una fuente de derecho más que no es vinculante y el juez no está obligado a seguir a otros jueces que han fallado de manera similar a menos que sea un fallo técnicamente que se llama plenario en donde hay otro tribunal de índole superior que lo que hace es de alguna manera aclarar un determinado tema como fue el fallo FAL por ejemplo hace unos años por el tema del aborto pero allí es la corte suprema que toma un determinado caso y dice el código penal o el código civil tiene que ser interpretado de esta manera para que no haya confusiones entre distintas tribunales de primera instancia en el caso de los sistemas como el inglés o el norteamericano que tienen una tradición distinta con respecto a la jurisprudencia la jurisprudencia si tiene un carácter vinculante los jueces no pueden desconocer los casos referidos a los fallos referidos a casos similares sino que tienen ese carácter vinculante hace que tengan que observarlo hay una racionalidad implícita en esa historia de ese sistema judicial en donde hay una ponderación muy evidente del peso que tiene que tener las decisiones que ha tomado el sistema judicial que presupone también el sistema legislativo que produce ese derecho en esa historia a veces muy antigua no es solamente una cosa reciente que muchas veces es una jurisprudencia que nos lleva a 100 años atrás o a 200 años atrás y te hago una pregunta ¿cuál es tu intuición respecto de el margen de maniobra que tienen los jueces respecto a los casos que se le presentan? juguemos así un poco porque ni vos ni yo estamos metidos en la cocina del derecho por suerte porque si no este diálogo no estaría sucediendo pero ¿qué te parece cuando se le presenta cuando llega una denuncia y se incó a un proceso un juez norteamericano ponele de un estado muy progresista o que se creía progresista como Massachusetts que terminó votando republicanos sistemáticamente y un juez argentino porque siempre la polémica es que los jurisprudencialistas están agarrando fallos anteriores entonces tienden a repetir la tradición en cambio los codificadores van al código pero el código es una ley desnuda nuestro código penal viejo código penal artículo 59 a todo aquel que le quitare la vida a otra persona de 8 a 25 años nada más no te dice más nada si de hecho yo con esto hago lo que quiero entonces ¿qué intuición tenés vos respecto a ¿cómo va a decirlo? la elasticidad digamos del sistema jurídico jurisprudencial versus el sistema románico codificado ¿te parece que el juez tiene más margen de maniobra en alguno que otro que se pueden mantener más al día de lo que está sucediendo en la sociedad? es una pregunta difícil la verdad es que no sé si voy a usar una colectora para responder un poco y no la panamericana por así me parece que allí hay diferentes teorías del derecho y que así tienen esta discusión que piensan un poco cómo es esa tarea del juez y qué es lo que tiene que hacer un juez y allí hay una controversia muy importante entre teorías positivistas y teorías antipositivistas y entre las teorías antipositivistas probablemente uno de los autores más conocidos y que se lee aquí en Argentina y que ha tenido su lugar es Ronald Working con el interpretativismo quien entiende y esto puede llegar a ser pertinente para pensar en una materia como esta que los fallos judiciales de esta naturaleza son como una novena en cadena no sé si la metáfora es la más feliz o no pero el juez tiene que interpretar el derecho interpretar en el sentido de valorar digamos hay una producción judicial perdón hay una producción legislativa que el juez interpreta a la luz de los diferentes casos y a la luz de esa jurisprudencia ahora bien uno podría decir bueno por supuesto ¿quién no tiene que interpretar? ahora bien la tradición positivista lo que sostiene es que el juez no aplica el derecho por supuesto tiene que interpretar los casos difíciles pero normalmente los jueces tienen que en esta en especial digamos pensando en esta tradición romana por así decir y no en la tradición jurisprudencial el juez aplica el derecho el juez no puede estar observando cada uno de los casos como si fuera un fenómeno radical e irreductiblemente novedoso que nunca vio en su vida entonces digamos los fallos precedentes asisten como una fuente de derecho de segundo orden en segundo lugar digamos y hay una interpretación de los hechos en el sentido de una valoración cuando hay por supuesto hay diferentes digamos elementos del plexo normativo que son que entran en colisión eso es es un dato de la digamos del carácter usual del derecho pero al mismo tiempo el derecho tiene una organización piramidal una ordenanza municipal no tiene el mismo valor que una ley nacional o la constitución nacional en el término en el caso de interpretativismo Dworkin ha desarrollado esta teoría de que los jueces tienen que interpretar el derecho en su mejor luz que tienen que hacer como esta novela en cadena en la medida en la cual digamos agregan una especie de capítulo a este conjunto de fallos que se refieren a casos similares por supuesto el problema que se suscita en este debate es cuando uno piensa el interpretativismo para un sistema no jurisprudencial esto es donde el caso precedente el fallo precedente no tiene un carácter vincular por eso es algo interesante que cuando cuando se realizan no sé manifestaciones bueno ahora hay pandemia pero antes de la pandemia muchas manifestaciones que se realizaron en el digamos en la ciudad de Buenos Aires por diferentes temas de interés público se realizaron en tribunales y no en el Congreso digamos y uno puede decir allí hay un reclamo de que el Poder Judicial digamos de alguna manera aun cuando haya entre comillas fallas o elementos discutibles en las leyes que sancionó el Congreso que el Poder Judicial haga justicia ¿no? y ahí hay una pregunta que es bueno ¿cuál es ese margen que tiene? si el juez tiene que aplicar el derecho digamos bueno el juez es una especie de soldado de la Constitución del Parlamento por supuesto es una ficción jurídica como cualquier ficción jurídica y allí no hay una discusión sobre si si en el fondo de su corazón cada juez o cada jueza no tienen sus propias ideas su propia ideología bueno eso es obvio va de suyo pero el sistema presupone esa ficción jurídica de la misma manera que presupone la ficción jurídica de que ninguno de nosotros de todos los que estamos aquí puede violar las leyes porque puede justificar la violación de una ley por desconocimiento nadie puede decir no bueno mi vecino escucha cumbia o sepultura o Beethoven a la madrugada entonces yo fui con un cuchillo y lo le digo oye pero si me hubieran avisado que eso estaba prohibido la verdad es que le hubiera ofrecido tener un diálogo y superar nuestras diferencias de otra manera eso es una ficción jurídica nosotros conocemos todas las leyes así como conocemos que eso está prohibido me parece que quizás esta oposición entre las teorías positivistas y las teorías interpretativistas como la de Dworkin permiten de alguna manera oponer esa racionalidad que está presente en digamos este sistema jurisprudencial y digamos esta idea de que el juez tiene que por un lado atender a ese fallo precedente que tiene un carácter vinculante pero al mismo tiempo tiene que evaluar a la luz de sus diferentes fuentes de derecho interpretar el caso en su mejor luz y tomar una decisión en consecuencia mientras que en las teorías positivistas el juez tiene que aplicar el derecho y la interpretación aparece en los casos entre comillas difíciles cuando hay realmente un hecho que digamos tiene una singularidad que es novedoso pero no en la mayor parte de los casos en la mayoría de los casos ¿no? Mientras hablaba me acordaba de aquellos famosos debates que lo tenían siempre en el medio al querido y genial Hans Kelsen ¿no? acerca de si en la Alemania nazi esto se reduce a una pregunta muy linda que a cualquier estudiante de derecho por lo menos en la Argentina se la plantean en las primeras materias y uno se queda pensando ocho años en eso si se puede llamar o no derecho al sistema legal y jurídico que construyen autoritarismos tales como para poner algunos bellos ejemplos la Alemania nazi tenía en su sistema ¿eso es derecho o no es derecho? porque para mucha gente diría para la gente más o menos normal y sensata es aberrante sin embargo estaba juridificado estaba codificado de hecho fue muy improvisado como fue sucediendo la violencia y la salvajumbre del pueblo alemán hacían desmadres todo el tiempo y entonces los jueces iban cambiando su manera de reaccionar a eso la noche de los cristales rotos fue el mejor ejemplo y bueno después se abrió todo un debate los positivistas tienden a decir bueno si un estado o nación si una etnia o lo que sea se da a sí mismo una forma de funcionamiento y decide que algo es legal y algo es ilegal y que algo es sancionable y algo no es sancionable eso es derecho que sea bueno o malo es otra cosa y podrá repugnar al gran conjunto de la humanidad pero para esta gente durante este momento en esa soberanía territorial eso era derecho ¿no? hay un trabajo interesante que ha desarrollado Lon Fuller en esta dirección el jurista Fuller luego hay otra autora que escribió sobre esta idea ahora no recuerdo el nombre creo que era Kristen Randall pero lo tendría que revisar que lo sostenía una hipótesis interesante que respecto de la producción de derecho nazi digamos no tapé de páginas podríamos señalar un libro que escribió Otto Kohlreuter el jurista nazi en 1937 que es el estado de derecho nacional socialista digamos bueno yo pensaba que el estado de derecho era algo bastante alejado de nacional socialismo pero los nazis quisieron reapropiarse de ese concepto por supuesto y lo que sostenía Fuller es que en todo derecho hay una moralidad presupuesta y que incluso durante el nacional socialismo hasta hasta bien avanzada la segunda guerra mundial hubo un estado de derecho burgués entre comillas con el residuo de esa moral individualista burguesa que hacía imposible que perdón que hacía imposible que el estado nacional socialista fuera una mera máquina para cometer un genocidio y que digamos al final del del 43 del 44 cuando ya Alemania se ve que va a la guerra hay allí un conjunto de decisiones que se toman desde digamos desde el poder judicial y desde desde el poder político en donde se desplazan diferentes elementos que eran por así decir régonas u obstáculos pero es el desestado de derecho burgués conjunto de señalaciones o alegatos instancias de defensa de derechos individuales que hay una coexistencia de diferentes elementos propios de ese estado de derecho liberal burgués de la república de que en donde están en franca contradicción hasta que se desplazan después de ya al final de la segunda guerra pero bueno esto es un esto es para pensar un poco la moral que está presupuesta en todo derecho pero es una discusión apasionante porque primero reenvía a la cuestión que está en Benjamin y en Sorel y en Martin todos que en realidad toda sociedad está fundada en un acto de violencia hay una decisión bueno a partir de ahora esto está bien y esto está mal si te parecía que estaba mal lo que está bien lo lamentamos mucho irás preso o te ejecutaremos que se yo ahora este es el derecho hay una intuición moral de los que imponen el poder que son normalmente los ganadores en una guerra o la mayoría que ocupó un territorio dijo bueno esto es lo que hay que hacer y se juridificó de cierta manera entonces es muy ingenuo pensar que violación al derecho es como lo malo porque por ahí si el derecho es malo la violación al derecho es lo bueno es decir ayudar a un judío en 1942 en Alemania era lo bueno pero estaba castigado por ley etcétera etcétera entonces este tipo de discusiones permite ser menos ingenuo de nuevo como decíamos antes respecto al término violencia desnaturalizar la cosa pensar que esto tiene pliegues que está muy ideologizado y muy connotado el concepto en sí de violencia y todo lo que atañe a este concepto y entonces nada el propósito nuestro era un poco instalar estos problemas no vamos a traer la divina pobada de hecho Damián no me contestó le pregunté si los jueces de acá eran más tenían más margen de maniobra que los Estados Unidos y fue por colectora yo recuerdo esa anécdota que es más que una anécdota es un hecho histórico no me acuerdo el apellido el famoso presidente de la corte suprema estadounidense estuvo como dos décadas bueno nuevamente es un cargo vitalicio y el tipo era el máximo especialista sabía todos los fallos norteamericanos de memoria desde 1776 o sea nadie podía discutir con él nada entonces cuando hacían reuniones para discutir en casos especialmente ríspidos el tipo escuchaba con mucha atención no sé pelando una manzana o tomando un whisky y al final los miraba a todos los abogados a los fiscales a los especialistas y le decía ok pero que es justo y la palabra que usaba era una palabra bien ambigua y bien amplia en inglés que es fair what's fair is it fair como diciendo todo esto que ustedes saben no me importa y no sirve para nada y soy el presidente de la corte suprema es justo o no lo que vamos a hacer con esta persona o lo que esta persona hizo aquí y ahora ya sé que todos saben yo sé más que ustedes decía él no me hagan perder el tiempo mostrándome que se estudiaron todos los fallos es justo o no y siempre he citado este caso perdón que olvidé el apellido de este personaje un jurista famoso he citado como un modelo de un juez norteamericano que finalmente sí tiene todos los fallos se lo sabe todo en memoria pero el tipo está invitado y se jactan los jueces norteamericanos frente a sus colegas británicos de el margen de maniobra y de la liberalidad con la que pueden operar y siempre la pregunta frente a los sistemas de código es si los jueces en los demás países donde hay código ¿qué tienen que hacer? ¿tienen que agarrar el código leer el código y decir ah bueno acá el código dice esto o sea más o menos yo voy por acá o pueden hacer esto que también llama la hermenéutica la interpretación etcétera son problemas no los vamos a resolver acá y ahora este curso no se trata de eso no es un curso de filosofía del derecho Damián enseña eso en nuestra querida facultad de Puan pueden cursar con él si quieren lo que me interesa es dejar instalados ciertos debates presentar ciertas dudas desingenuar y desnaturalizar ciertos problemas que van a estar apareciendo recurrentemente en el tratamiento que hagamos de los textos ya desde la semana que viene ¿ok? Pensaba un poco en ahora que te referías a esta noción de violencia bueno en los condenados de la tierra y en digamos que fue un best seller en la década del 60 ¿no? en los procesos digamos la guerra de Argeria los procesos de descolonización que se dieron en esa época y que tanto Fanon como bueno Sartre que le escribió un prólogo ya en una etapa más marxista que existencialista se preguntaba un poco si en el hecho de llevar a cabo una revolución contra quienes los habían colonizado no estaban de alguna manera utilizando los instrumentos del colonizador para luchar contra el colonizador mismo ¿no? porque la teoría una teoría revolucionaria digamos ya sea por una guerra de independencia digamos tiene que tener una justificación entre comillas filosófica que en muchos autores del siglo XIX tiene una clara filiación ilustrada que uno la puede encontrar en el siglo XVIII para Marx la revolución no hay que hacerla porque tenemos empatía con los que la pasan mal digamos sino porque estamos en posesión de una verdad histórica de que hay una invariable que a lo largo de la historia es la lucha de clases que se atraviste de determinada manera pero que es digamos dado que tenemos la convicción y el conocimiento de esa verdad es preciso llevar a cabo una revolución porque el Estado no puede ofrecer una solución dado que es precisamente parte del problema o el Estado capitalista y en ese sentido Fanon y Sartre por ejemplo en este texto que fue un bestseller hoy quizás ya no se lee tanto pero en su momento era un texto de mucha lectura hasta qué punto y bueno tanto Fanon como Sartre responden la libertad está en ese cuchillo la libertad está en el cuchillo del que se revela frente al colonizador sí pensaba mientras contabas este famoso sí es un poco nostálgico hablar de Franz Fanon y todo eso pensaba que la única guerra del siglo XX que un país peleó y ganó justamente cuidando de nunca usar ningún instrumento ni arma ideológica o material del enemigo es la India donde Gandhi y lo digo para llevar agua a mi molino como esto se trata de literatura norteamericana y una de las figuras que en mi adolescencia me formó y me trajo creo hasta acá es Thorough Henry David Thorough el concepto de desobediencia civil la guerra pacífica no pagar impuestos no participar no involucrarse en un estado que uno considera perverso nocivo y como Gandhi se formó en Inglaterra pero volvió y le enseñó a la India que para ganar no tenían que pelear tenían que justamente hacer su ropa sembrar su comida dejar ir progresivamente ir desobedeciendo a las autoridades británicas y es como que las iban a ir fastidiando y cansando y fue sucediendo eso los británicos empezaron a darles golpe a fusilar y los indios cada vez les prestaban menos atención hacían una vida propia y fue increíble como no había otra manera de ganar esa guerra los británicos tenían todas las armas los indios no tenían nada bueno tristemente así terminó Gandhi por la división de Pakistán fusilado mejor dicho asesinado pero es interesante como el problema del pacifismo la violencia están siempre sobre esto vuelvo a nuestro esquema Adami ya sé que los que están en youtube no lo ven y ahora es el momento en que me insultan les pido mil disculpas otra vez a la noche subo el pdf recién me preguntaron en el chat va a subir el pdf sí claro no lo considero tan valioso como para quedármelo yo los voy a obligar a que lo vean bueno en un gesto no heideggeriano pero sí de puan hemos colocado aquí una placa del diccionario de Corominas recordando cuál es el étimo de la palabra violento y violencia no está violencia pero sí está violento como en su sentido atributivo viene de vis del latín vis que significa fuerza poder y ese sufijo lento siempre tiene que ver con abundancia de piensen en corpulento por ejemplo entonces el violento sería abundante en fuerza abundante en poder uno podría por extensión pensar en un exceso ahí habría una idea que nos puede ayudar y ahí fíjense los derivados etimológicos violentía violentar violar nada menos etcétera sí bueno avanza un poco díganme si lo van viendo esto creo que ya ha sido dicho varias veces aquí pero nada habíamos hecho un cuadro hay que tener cuidado cuando uno dice violencia hay un uso genérico y un uso específico en la antropología como ustedes le habrán oído decir a Damián hay toda una ciencia del derecho y en filosofía política etcétera este concepto está connotado está usado de otra manera ahora vamos a ver algunos usos específicos no necesariamente es un concepto peyorativo y entonces uno tiene que tener cuidado cuando dice esto es violento aquello no es violento acá hay violencia bueno qué tipo de violencia es quién es la víctima quién es el victimario etcétera y por otro lado hay tres sentidos negativo neutro y positivo ya les mostré que etimológicamente todo indicaría en castellano al menos que vamos hacia un sentido necesariamente negativo claro al salir de nuestro idioma vamos a encontrar otros sentidos bien avanzo un poco díganme si se entiende lo que estoy diciendo si ven la lámina etcétera por favor necesito su feedback porque yo no tengo idea cuando paso a compartir ya no veo nada no sé qué estoy haciendo va todo perfecto mi profe se ve mi profe se ve bueno agradezco tengo miedo de haber dejado abierto una paturucito y poner una lámina bueno connotación negativa la más obvia que se me ocurrió esto es muy de periodista salame que cita el diccionario como si el diccionario tuviera algún tipo de autoridad y los que hemos visto ahí el edificio de la Real Academia Española en la cima de la colina sospechamos que nada de lo que se hace ahí necesariamente es tan serio pero bueno en nuestro diccionario en primer lugar comienzo señalando que definir violentia como cualidad de violento es una gilada porque están poniendo la definición definiendo al mismo tiempo pero no importa acción de violentar o violentarse me interesa la tercera acepción acción violenta o contra el natural modo de proceder ahí aparece la idea de antinaturalidad contra natura y fíjense la cuarta es durísima ya directamente violar a una persona bueno había un montón de sentidos adjetivos atributivos que no recogí para hacer una lámina más corta el primero es que alguien se deja llevar por la ira la iracundia el furor el ímpetu la fuerza está esta idea en nuestro idioma y un poco es lo que supongo que aparece de una manera intuitiva cuando enarbolamos este concepto en realidad también les propongo esto como para que hagan un poco de terapia consigo mismos y se pregunten en qué sentido ustedes usan este término si lo suelen usar o no qué pensaron cuando vieron el programa etcétera dado que vamos a estar este pivoteando sobre sobre estas cuestiones ¿no? cualquier idea crítica será bienvenida por supuesto después bueno entonces ahí les mostraba la connotación negativa evidentemente para nuestro diccionario la violencia y lo violento es algo malo hay una idea de exceso y en general lo que se hace señalamiento es la fuerza física ante todo la fuerza física después busqué una famosa formulación de connotación neutra Damián probablemente sonreirá porque sabe que aquí está uno de mis de mis ídolos que siempre trato de reivindicarlo como filósofo intelectual porque ha quedado no sé pasado al cajón de los sociólogos no sé como si el sociólogo también fuera una poca cosa ¿no? que es Max Weber ¿no? y está esta famosa definición de Max Weber en esto que fue un discurso que ha circulado como un ensayo famoso la leo para los que no ven bien o para los que no ven nada porque están en YouTube dice Max Weber en esta conferencia la política como vocación también podríamos decir la política como oficio en alemán él dice cita Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio el territorio es un elemento distintivo reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite el Estado es la única fuente del derecho a la violencia se dan cuenta aquí que en esta cita hay una ecuación Estado violencia justamente en la misma época más o menos la misma época en la que George Sorel está publicando su famosa ensayo sobre la violencia y Sorel va a decir allí el Estado hace uso de una violencia para oprimirnos para explotarnos es una violencia ilegítima la violencia de clases la violencia material que condena a la gente a la pobreza y hay que hacer un uso legítimo de la violencia para oponerse al Estado es decir usa la misma palabra en francés este texto de Max Weber por supuesto está pensado en alemán allí puse en la parentética cuál es el concepto que usa Weber por supuesto que la raíz de esto es que que es un concepto polisémico en alemán que puede significar poder puede significar fuerza pero sobre todo violencia y aquí sin embargo está neutralizada y de hecho casi no sé si no está positivada la violencia en el sentido que Estado es violencia el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia lo que hace la policía lo que hace el ejército lo que hacen los oficiales de justicia es legítimo todo lo demás es ilegítimo yo no puedo blandir un arma ni de fuego ni un arma blanca ni siquiera un arma de juguete en Argentina en la vía pública seré arrestado y procesado se me ocurre una triste excepción que estoy constatando en los últimos años y que me parece algo lamentable lo tiro ahora simplemente con ánimo de pelearme con la gente y que es esta famosa ocasión que muchos jueces están alegando de ocasión de espectáculo deportivo hemos visto lo digo como hincha de un club que ha cometido las peores tropelías y también que las ha padecido vemos que alguien envenena gente en un estadio pero luego es liberado porque lo hizo en un estadio había un partido y después otra gente le tira piedras a un micromovimiento en una avenida son capturados son detenidos pero el juez que es muy macanudo los deja ir les hace chachán la cola le dice no lo vuelvan a hacer pero los perdona porque es en ocasión de un espectáculo deportivo no dejo de expresar la ira el furor y la sorpresa que me producen este tipo de cosas porque entonces si yo salgo ahora y le tiro un piedrazo a un colectivo que viene por la avenida seguramente dormiré a la sombra esta noche y varias noches más y cuando descubran que soy profesor de la UBA creo que voy a pasar dos meses en cambio esto se puede hacer en otros casos y ahí vemos de nuevo como el juez tan macanudo que tiene consideración de que los ánimos se fervorizan respecto del fútbol me gustaría saber si había un partido de handball o de volei si este juez opinaba lo mismo sospecho que no bueno connotación neutra era esa la de Max Weber y como connotación positiva la más obvia que se me ocurrió no está invocada la violencia como algo bueno ex negativo Marx y Engels en el manifiesto lo que hacen es repudiar el pacifismo leo la cita dicen Marx y Engels los socialistas y comunistas crítico utópicos repudian toda acción política y en particular toda acción revolucionaria se proponen alcanzar su objetivo por medios pacíficos intentando abrir camino al nuevo evangelio social valiéndose de la fuerza del ejemplo por medio de pequeños experimentos que naturalmente fracasan siempre de estos casos también hay muchos en sobre él la violencia es lo único que tenemos es nuestro último recurso es lo legítimo es lo que hay que hacer discursos que también circularon mucho en Argentina por supuesto en los 70 perdón una pregunta respecto de esto dale porque me quedo razonando con algo que también había hecho Derrida creo que la paz donde parece reinar la paz es donde más violencia hay porque justamente es donde ha primado una ideología por medio de la violencia de modo de reprimir a las otras pero entonces también como me preguntaba cuál sería entonces la contrapartida si sería que donde la paz en todo caso sería donde justamente están todas las ideologías puestas en juego batallando luchando entre sí o sea porque también lo pensaba como dramatizado en muchas de las películas de Tim Burton también donde siempre la White America está estas calles de suburbio el cul-de-sac y ahí es donde justamente reina esta especie de esta cuestión dominosa que siempre aparece en las películas la contrapartida de la violencia sería a su vez también la violencia como que es una especie de moneda es como no puedo formular mi pregunta porque tampoco la entiendo muy bien pero es como ok no se entiende si lo primero que presentas en todo caso es muy interesante cuando uno si uno viniera a otro planeta y aterriza en un país y no hay conflictos la supresión del conflicto cómo se logró todos se llevan bien no hay discordia no hay intereses no hay clases no hay asimetrías no hay diferencias qué sospechoso lo primero que uno piensa es que están todos drogados lo segundo que uno piensa es que hay un sistema represivo y policial tremendo y entonces no se puede hacer nada cualquier cosa que haces y podemos pensar algunos intentos bastante autoritarios que se han venido tratando de llevar a cabo que se han sostenido en el siglo XX incluso en el siglo XXI donde un soberano un jerarca puede jactarse de que en su país no hay conflicto pienso por ejemplo en esto que se ha transformado en una especie de caricatura si me disculpan la verdad es que no sé nada al respecto creo que ustedes tampoco si saben algo infórmenme lo único que vi hasta ahora es el documental de Herzog donde estuvo media hora en Corea del Norte que es el ejemplo que quiero citar pareciera que allí no hay conflictos bueno claro deben estar todos los que movieron un dedo deben estar presos o six feet under bajo tierra y eso a qué precio se costó a qué precio se pagó y por otro lado para qué está este estado está continuamente en una carrera armamentística así que rescato esa primera parte de tu presentación luego claro citaste a Derrida cuando uno cita a Derrida se termina confundiendo y perdiendo porque está directamente en el espíritu de la cita pero bueno está bien la idea que es la paz yo creo que ahí uno podría decir que los modernos dan ofrecen una respuesta a eso bueno parcial en parte insatisfactoria pero que por un lado hay una racionalización de la violencia digamos y cuando vos encuentres paz vas a encontrar violencia y por otro lado hay una respuesta que se suele llamar en la jerga así como tacitista que es expulsar la violencia hacia el exterior digamos los grandes teóricos del estado piensan en que digamos la violencia tiene que ser expulsada hacia las relaciones internacionales hacia las relaciones interestatales no vas a tener nunca una paz absoluta de hecho bueno a finales del siglo XIX al final del siglo XVIII comienzo del siglo XIX hubo un gran debate en donde se publicaron algo así como 50 opúsculos acerca de la paz perpetua el más conocido es de Immanuel Kant de 1795 que es esta hipótesis de si puede haber una supresión de los conflictos violentos políticos Kant Kant mismo tiene una respuesta por así decir insatisfactoria para los dos bandos de decir que la paz perpetua es una idea de la razón que la tenemos que buscar la tenemos que perseguir sabiendo que nunca la vamos a alcanzar y en ese hecho de no alcanzarla nunca nos vamos acercando pero nunca más la vamos a alcanzar nunca la vamos a alcanzar como tal es un ideal ideal regulativo exacto si tiene que ser una idea regulativa esa idea de la razón ahora bien esa paz hace que uno digamos esa paz interna convive con ese conflicto externo y para los modernos ese conflicto externo lo importante y esto hasta bien entrado en el siglo XX es que no se moralice digamos los conflictos interestatales no pueden tienen que sostener o presuponer la simetría moral del enemigo del adversario entonces van a en algún momento van a ir vamos a ir a la guerra haremos lo posible por evitarlo pero bueno el tema es que nadie piensa que está llevando una guerra con justicia eso es una racionalización del evento bélico una racionalización de la violencia que tiene en Europa por supuesto estamos hablando de no conozco en el caso de Norteamérica pero estoy hablando desde la paz de Vesfalia hasta las guerras napoleónicas allí hay un cierto respeto de una gramática de un derecho de guerra que es una regulación de la violencia una regulación de las agresiones que nos vamos a producir por eso esa paz absoluta uno podría decir digamos tomando esa cita de Derrida digamos paz absoluta para los teóricos que se dedican a pensar esto nunca hay claro en Estados Unidos aprovecho que decir no sé cómo Estados Unidos bueno el problema es que justamente la fundación teológica y teocrática del país marcó a fuego ese lo que ellos llamaron el destino manifiesto la ciudad en la colina de la cual tenía que desplegarse la fe la verdad la pureza se consideraron los que llevaban la antorcha de la fe en el nombre de Dios y entonces eso los hizo invisibilizar el exterminio el genocidio que estaban cometiendo y luego legitimar todas las tropelías que cometieron con los esclavos etcétera siempre en aras de expandirse siempre estuvo ese sueño de ir hacia el sur hacia el norte hacia el oeste y que todo esto creciera para constituir una gran nación fundada por un ideal que podríamos ahora considerar que fue un espejismo y al mismo tiempo esa idea cumplió como diría Kant un papel regulativo porque los hizo llegar a la grandeza que tienen hoy mal que bien o bien que mal pero bueno sí son tradiciones muy distintas porque América es una colonia y entonces todo llega tarde todo cambia aquí de sentido y en Norteamérica además se dio este diferencial respecto de todo el resto del continente americano que a Norteamérica llegó gente que quería quedarse a vivir ahí y no como sucedió en todo el resto del continente americano que llegó gente a afanarse y a robar todo lo que había y subir lo más pronto posible al barco de vuelta para llevarse el oro la plata cualquier metal que pudieran encontrar si pudiera ser posible alguna fuerza de trabajo gratis en forma de indio mejor etcétera etcétera y bueno eso hace mucho al carácter norteamericano perdón que me extiendo en esto pero aprovecho la ocasión porque la idea de la charla con Damián es simplemente sembrar información y hacerlo de una manera más grata si no hablo yo solo y los aburro a todos me queda una última lámina y como estoy tan orgulloso de los powerpoints no quiero dejar de compartírsela para que la padezcan conmigo esto también lo habíamos hablado un poco con Damián no me acuerdo cuando el fin de semana creo algunas taxonomías que van a estar apareciendo en el curso no pretendo que se las memoricen no pretendo que las usen pretendo que las entiendan si leen estos textos me parece que son útiles pueden tomar nota de ellas después comparto el pdf así que no es necesario que anoten en esto opino van a encontrar una interesante oposición entre una violencia directa y una violencia indirecta es bastante obvio esto es bastante transparente no necesito extenderme pueden tomar estas categorías digamos este binarismo para utilizarlo en sus análisis cuando discutamos Zizek he puesto el libro en su versión digital en el prólogo a sus que se llama ensayos sobre violencia tengo por allí el libro en papel él habla de tres tipos de violencia una subjetiva donde podemos identificar a la gente de ahí estaría el sujeto no subjetiva en el sentido de que se mide el daño subjetivamente sino que hay un sujeto agente la simbólica que él la repliega al campo del lenguaje uno podría extenderla supongo y luego una sistémica que es política económica y que tiene que ver con por supuesto conservar la opresión y las asimetrías ostensibles que existen en el mundo esta última bueno a mí se me transforma un poco vaga y ahí me parece que entramos en discusiones ideológicas y esto que decía Damián al comienzo cada uno puede usar la palabra como le parece y entonces el riesgo de esto es que todo es violento o nada lo es no sé pero simplemente mi intención con esta lámina digo no voy a entrar en detalle en esto no los quiero aburrir además no tiene sentido que yo explique estas categorías si ustedes no leen los textos el texto de Sisek son ocho páginas el texto de Stopino son veinte bueno y por último Benjamin quizá podríamos cerrar con un par de comentarios sobre este famoso texto la crítica a la violencia de Benjamin que fue escrito justamente tras que Benjamin leyera el texto de Sorel donde Sorel decía bueno el Estado le hace violencia a los trabajadores y los trabajadores le tienen que contestar al Estado con la violencia que pueden que cuál es la huelga ante todo es decir la resistencia activa es gracioso decir activa porque hacer huelga consiste en no hacer nada o sea parece pasivo pero en realidad ustedes saben que para bancar una huelga hay que poner el cuerpo así que es bastante activa la huelga y sobre todo la huelga general cuando un país se para cuando el sistema productivo colapsa Benjamin leyó esos largos ensayos de Sorel son recomendables en la medida que ustedes entiendan bien el concepto de mito en Sorel si no se van a confundir un poco porque Sorel era un marxista bastante extraño y sui generis en todo caso pueden leer el texto de Benjamin si quieren lo discutimos la semana que viene mejor de estas categorías me parece que la importante porque de nuevo trae esta idea de que toda sociedad está basada en un acto de barbarie en un hecho de salvajumbre es que hay una violencia fundadora dice Benjamin que instaura y una violencia conservadora que trata de preservar y él allí si pueden leer ese texto insisto si les parece abrumador o confuso lo podemos traer de nuevo a la clase que viene si los apasionó o les interesó encantado y sepan allí que entonces Benjamin está jugando con la idea de cómo se funda las sociedades cómo se funda la cultura y cómo en este hecho fundacional hay un porcentual una dosis de violencia que luego es olvidado porque hay legitimidad pero resulta que entonces esa nación esa etnia esa tribu entra en guerra con otro y entonces el que gane va a fundar un nuevo derecho que absorbe al que perdió y entonces ahora rige el derecho del que ganó que probablemente tenga que reescribir y recodificar algunas normativas y todas las sociedades están basadas en esto así que se dan cuenta que es una visión dura no sé si decir pesimista pero en todo caso descarnada de la historia humana como una continua lucha y refundación y Benjamin distingue sin embargo también una violencia conservadora que solo tiende a como su nombre lo indica a preservar y hace una interesante disquisición sobre una fuerza triste fuerza de la que vamos a estar hablando bastante en este curso que es la policía y Benjamin trata de distinguir que tiene la policía de creación de derecho y que tiene la policía de preservación de derecho sería poco serio que yo a esta altura estamos todos cansados y es un artículo complejo intenten hacer un resumen tomaría mucho tiempo los invito si quieren a que lo visiten y encantado les digo que lo podemos retomar cuando quieran la clase que viene o más adelante pero bueno creo que lo que tenemos que adviar tampoco es a Girard a René Girard sobre la violencia fundante ese asesinato primordial que alguna vez cometimos en la historia de la humanidad y que los resabios de ese asesinato se encuentran en el mito y en lo sagrado yo creo que ahí hay un tema capital ¿cómo lo define Girard? si lo que les quiero recordar es que Girard está basado está parado sobre la teoría freudiana del parricidio primitivo y por otro lado esta idea ya estaba bastante extendida de que hay una violencia fundante lo que hace Girard es llevarlo a un marco antropológico y religioso él se formó en el catolicismo militante más o menos esto sin ánimo sin ánimo de peyorativo y entonces hay un interés también ideológico en el texto de Girard por supuesto está en nuestra selección de textos sobre violencia la violencia de los sagrados es un texto fundamental y tengo entendido que Griselda había sugerido traerlo a colación sobre todo y específica y específicamente a partir del cuento de Girly Jackson la lotería donde se ve muy bien como la Jackson presenta al interior norteamericano como esta especie de de violencia continua donde los pueblos instituyen rituales para crear y fabricar chivos expiatorios una vez al año que les permiten matar a alguien en ese caso lapidarlo para así poder continuar adelante y ser felices como si nada pasara ¿no? es necesario matar cada tanto a alguien para que todo esté bien bien otro tema también que no podemos dejar de olvidar me voy cronológicamente hacia otro ámbito ¿no? pero este el hombre es un producto de la evolución biológica somos un producto de la evolución biológica y la violencia la traemos perdida en las oscuridades de hace millones de años y entonces no podemos también Pinker decía que estamos este cableados para la violencia ¿no? incluso hay algunos neurólogos que dicen ¿por qué no somos más violentos? si justamente la trama neuronal está preparada para sí con la Lorenz por ejemplo para hacer con violencia ¿cómo? perdón los textos de Lorenz los textos de Clas 3 no hay distintos de Lorenz claro yo trabajé con primates durante mucho tiempo y el tema de la violencia en primates es un tema yo trabajé con papiones y lo que observé es que tienen un control de la violencia muy fuerte porque saben que si se desbarranca se matan todos entonces ellos mismos tienen técnicas como para decir vos quedate acá vos quedate allá y estamos todos lejos y mantenemos todo en paz no es una manera muy burda de decirlo no es mucho más complejo pero yo hago hincapié en eso sino en el hecho de que algunas veces los antropólogos yo soy de antropólogos y los antropólogos a veces los veamos el tema evolutivo lo veamos pero está ahí la gente somos un producto evolutivo si me alegra que traigas este aspecto a colación bueno en esa sección sobre violencia hemos puesto por supuesto los textos básicos Conrad Lorenz Freud Freud en los últimos años abrió su mirada y entonces pasó de ser un psicólogo individualista a alguien que tenía una consideración casi antropológica y entonces allí están esas tesis por supuesto también está René Girard vamos a estar trayendo esto a colación también porque además la propia literatura norteamericana es una literatura que tiene una particularidad es muy dinámica baja mucho al rango del lector el escritor norteamericano de entrada tuvo que competir en un mercado no hubo un momento premercado en la literatura norteamericana directamente apareció como competencia profesional económica y entonces hay que captar al lector y captar al lector normalmente es ensuciarse embarrarse bajar un poco a los temas que interesan y poner un poquito de mugre para atraer eso está bien trabajado en ese artículo sencillo básico pero interesante de Davis que hemos hecho traducir y que si Dios quiere van a estar trabajando la semana que viene o cuando sea en los prácticos donde Davis dice la literatura norteamericana es más o menos violenta que las otras literaturas lo cual implica preguntar Estados Unidos es un país más o menos violento que los demás países repasa la idea de qué concepto del hombre tienen los norteamericanos si esto se expresa o no en la literatura y por otro lado una fuerza exógena como es el mercado hay que vender por lo tanto hay que cargar de material físico y violento los textos para que esto guste para que esto venda entonces se habría formado un círculo tóxico entre la violencia fundante de Estados Unidos y el reclamo que hace el mercado de que los textos contengan violencia y esto lo vamos a estar hablando cada dos por tres porque casi todos los textos que vamos a ver pasan por ahí antes mencioné a Faulkner que es el gran maestro de esto para bien y para mal sin duda escritor de la violencia del siglo XX en todos los sentidos ya cuando lleguemos a él van a entender por qué incluso eso se puede ver muy bien en Absalón Absalón bueno para este programa había el primer texto que consideré que puse en una lista que ya borlé era Santuario de Faulkner ahí está todo lo peor del ser humano pero dije bueno Faulkner tiene la capacidad de en diez páginas también poner todo lo peor del ser humano entonces vamos a ver un relato pero vamos a estar hablando mucho de él así que bueno ahí las láminas terminaron así que los que no las veían en YouTube pueden dejar de insultarme porque ahora no es que se estén perdiendo nada y ya medio llegando al cierre no sé no sé si se darte la palabra porque es mandarte en cana Damián porque no tenemos un tema específico si querés hacer un cierre o si querés saludar o decir algo tirar una última cosa no creo que retomando un poco el punto que había señalado al comienzo de la charla creo que es es importante en este curso de navegación acerca de la reflexión sobre la violencia observar cada uno de los de los diferentes momentos que existen como lo había señalado como lo pusiste en sus connotaciones positiva negativa neutra tanto en una evaluación crítica de las mismas en qué contextos aparece por ejemplo esa consideración positiva de la violencia cuando aparece una defensa de la revolución de un concepto de la revolución que tiene un linaje en la revolución francesa que es una ruptura violenta no podemos confiar en una concepción aristocrática del tiempo de los tiempos largos de la reforma y que mi nieto en realidad va a llegar a poder no, bueno el ser humano tiene que intervenir y nadie planea una revolución violenta para que se haga de acá a 50 años la revolución se hace ahora somos los protagonistas de la historia y entonces vamos a entrar en la historia ahora y al mismo tiempo esas críticas de la violencia estatal que aparecen digamos con el totalitarismo fascista con las críticas a la Unión Soviética en la época de Stalin al nacionalsocialismo donde aparece esa fórmula de Estado digamos de Estado terrorista de Estado totalitario que para muchas teóricas de Estado es una contradicción en los términos ¿no? un Estado totalitario digamos si el Estado es algo que tiene que definir depender las libertades y la igualdad digo ¿cómo puede ser totalitario? me parece que allí hay un contexto que imprime mucho el sentido de estas reflexiones acerca de la violencia pensaba en un libro que estaba revisando hoy en la tarde Examen de la violencia argentina de Justo Escobar y Sebastián Velázquez es un libro de 1975 en donde señalaban que ¿por qué había en el 74 que habían por ejemplo cuando matan al diputado Rodolfo Ortega Peña y quieren le ponen una bomba en la casa del senador Hipólito Solar y Rigoyen ¿por qué los intentan matar? ¿por qué no? porque mientras que en otros casos hay muchos dirigentes políticos los encarcelaban digamos ellos tenían fueros digamos el derecho el Estado los protegía que era un Estado bueno en el 74 con muchos matices ¿no? en un contexto muy especial pero al menos había ciertas garantías que tenían y como no los podían apresar los tienen que matar aunque bueno Solari Rigoyen todavía está vivo pero a Ortega Peña lo mataron ¿no? esa idea de esa violencia política digamos de que no tiene una limitación ¿no? una y otra vez aparece digamos desde la modernidad para acá pero también digamos en el mundo premoderno un intento de racionalizar y de limitar